Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Bucaneros del Rol y estamos en una emisión especial que nos han pedido nuestros amigos del cornetín de Gondor, nos han pedido si les podíamos alojar aquí una charla muy interesante. Así que bueno, en primer lugar, pues saludarte Carlos o Kadelamo. Hola Frank, ¿qué tal? ¿Cómo prefieres que te llame? K, llámame K. K, K, pues estamos aquí con K y pues bueno, no sé si quieres comentarnos algo antes o directamente paso. Pues yo te pediría que si te comentara algo, creo que sería mejor hacerlo ya directamente en el podcast porque tenemos a mucha gente esperando. Pues entonces... A que vea la cara de la gente importante, yo no soy importante. Exacto, pues directamente entonces, pues como bien dices, vamos a pasar a que se vea a toda la gente importante, vamos a ver si sé hacerlo porque esto a veces es complicado y en principio creo que ya, no sé si, no sé, ya se vea a toda la gente importante y yo me retiro estratégicamente. Os dejo por aquí hablando, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos al Comité de Gondor una vez más. Se está grabando un podcast, aunque se está midiendo en directo, con lo cual ahora podréis hacer preguntitas a la gente que estáis viendo y me hace mucha ilusión este podcast, por una sencilla razón. Es un podcast que ha tardado, voy a echar un cálculo de unos tres años en hacerse, entre unas cosas y otras. La historia resumida es, yo contacté con la invitada principal y me dijo que no podía porque estaba escribiendo algo y bueno, pues la respetamos y dejamos que pasara escribiendo una temporada. Volvimos a contactar con ella y vamos a hacer una tarde maravillosa, loca, con firmas, con un club de lectura y de pronto apareció un maldito virus que nos tuvo en casa unos tres meses y ya lo hemos dejado exactamente para hablar con ella un año. 365 días. Estoy hablando de que hoy vamos a visitar Nainheim, vamos a hablar de su juego de mesa y vamos a ver de sus increíbles ilustraciones, tanto de portadas como del juego de mesa. Estoy hablando de que vamos a hablar con Aranzazu Serrano. Hola Aranzazu, un placer, muchas gracias. Aquí es donde en Akira Comics la gente estaría aplaudiendo bien. Qué pena, qué pena me dio, de verdad, con las ganas que tenía de hacerlo allí. Pero bueno, yo ya les he dicho, Akira, que yo encantada de volver y, bueno, de volver, no, de ir. Jesús es majísimo, es decir, de verdad, es decir, si la gente no conoce a Akira, si viene un día a Madrid, que se desvino un poco de la zona turística, que se vayan a Akira porque es una de las mejores tiendas de comics y Jesús es una persona de las que con las que merece la pena hablar. Yo espero que podamos repetir o podamos hacer algún día algo en Akira. Sí, cuando la cosa se ponga mejor, ahí voy seguro. Sí, yo tengo ganas, de verdad. Luego tenemos a que vamos, que Nainheim va a tomar un formato físico adicional, que es un juego de mesa. Es un juego de mesa y en el cornetín hablamos de juego de mesa. Y tenemos a Quique, que está un poquito serio. Hola, Quique. Hola, no, 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 estoy normal, esperando mi turno. Pues ya es tu turno, di algo, saluda. Bueno, pues hola, hola, os saludo a todos. Por cierto, yo vivo bastante cerca de Akira. Ay, qué bien, pues entonces tendrás que pasarte. Sí, claro, me voy a menudo, sí, sí, sí. Así me gusta, así me gusta, que es un buen agente. Y por último tenemos a Vero, Vero, solo voy a decir Vero porque me ha pedido que no me diga por su nombre completo, que si no me dibuja mal algún día, que es ilustradora, una ilustradora que solamente la conozco de las portadas de Nainheim inicialmente, que está ilustrando también, bueno, que está ilustrando no, que ya ha ilustrado el juego de mesa, ¿no? Sí, ya está terminado. Bueno, hola, que no he dicho nada. Y bueno, yo te he conocido, he contido un poquito tu Twitter y ahí, bueno, no eres ilustrador solamente de Nainheim, es decir, tienes muchísimas ilustraciones que me hace la pena. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco porque hay mucha tela de cortar y hemos empezado un poquito tarde, ¿vale? No creo que no se ve, pero a mi lado está Taco, ¿vale? Por si yo de acaso tengo que hacer plaf, desaparecer, por motivos familiares, ¿vale? Entonces Taco, que es mi hombre ala, toma los mandos un poco del podcast y también me ayuda a no quedarme bloqueado, que va a pasar y pasará siempre. Vale. Es como el piloto automático de aterriza como puedas. Sí, yo también me inflo, yo también me inflo. Bueno, bueno, Taco, por favor, quédate un poco, por favor. Quédate un poco, por favor. Quédate un digno hijo de Gondor. Bueno, voy a empezar por una pregunta bastante directa que siempre que tenía ganas y cada día que pase la tengo más, ¿vale? Y es, Aranzazu, ¿crees que ahora mismo la mitología nórdica está de moda? Me explico, ya no solamente tu libro, estoy viendo muchísimas cosas que llegan alrededor de vikingos, de Noruega, Finlandia, Escandarabia. De hecho, lo último, lo último, lo último es una ampliación de magic basada en vikingos únicamente. Entonces, ¿crees que ahora mismo está de moda? Más que la mitología, yo creo que está más de moda en los vikingos, en general. O sea, a mí, por ejemplo, al principio me costó mucho convencer a las editoriales de publicar... ¿Me habéis con eco? No, no, te escuchamos bien. Yo te digo bien. Yo también. Vale, pues nada, que me costó al principio convencer a las editoriales de publicar un libro de vikingos y de mitología nórdica porque era algo que no se había visto nunca, ¿sabes? O sea, te estoy hablando del año 2010, por ahí, ¿no? Que ese era un tema que no se había tocado. Ahí estaba de moda Crepúsculo y los vampiros. Eso era lo que inundaba el mercado. Y entonces le presentabas un libro de vikingos, ¿no? Y era como, ¿esto de qué va? O sea, ¿sabes? No, era difícil. Pero bueno, afortunadamente empezaron a pasar cosas cinematográficas, sobre todo, y de series que han cambiado totalmente ese panorama. Entonces, claro, pues obviamente tengo que dar muchas gracias a la serie de Vikings y Thor, por ejemplo, en Marvel, también Loki, ¿no? Pues de repente ha empezado a surgir un interés muy grande por todo ese tema. Eso se ha ido retroalimentando y entonces, pues ahora mismo hay mucha demanda de ese tipo de temática, ¿no? Y de videojuegos también. Ahora, si os dais cuenta, han salido un montón de Assassin's Creed, ha salido lo de Valhalla, ¿no? También había... El Goz of War, ¿no? Que le han cambiado de mitología. Sí, Goz of War. Sí, pero fíjate, de hecho, en Goz of War, como dice Quique, es decir, es un juego de vikingos que además ha sido juego del año con todas las características... Y en ese año era como todas las características imposibles para que dejara un juego del año. Es decir, una mitología, entre comillas, desconocida y además un juego que era en solitario. Entonces, yo creo que tiene un poquito de peso eso que está diciendo ahora mismo Arantxa, ¿no? De todo lo que ha pasado. Sí, entonces, bueno, yo creo que ahora sí está de moda el tema vikingo. No sé si será una moda pasajera, ojalá que no, ojalá que siga alimentándose durante mucho tiempo porque yo creo que es un tema fascinante, la verdad. Y, bueno, pues muy contenta de que esté de moda los vikingos. Bueno, voy a hacerte un par de preguntas rápidas, ¿vale? Es decir, y es que veo que con 15 años ganaste el premio Pluma de Oro, ¿no? Y relaste con un relato de la antigua Roma, ¿no? Que publicaste tu primera novela con 17 años... No, 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 no. No, no, no. Mi primera novela la publiqué con 40 años. ¿Con 40 años? ¿Y la historia del tiempo se acaba? Pero parecía tener 17. Eso, muy bien, Kike, muy bien salida. Tenía 40, pero parecía que tenía 17. No, escribí mi primera novela a los 15 años y acabé a los 17. O sea, tardé dos años en escribir mi primera novela, pero esta es la primera novela de cajón, te digo de cajón, de que la guardas en el cajón y no sale nunca jamás, pero te sirve de rodaje para escribir las siguientes mejores, claro. Y cuando, de hecho, cuando acabé de escribir esa novela, la del tiempo se acaba, que era así, era muy el ministerio del tiempo, ¿sabes? Porque si era de un chico que viajaba al Imperio Maya y luego iba con Colón en las carabelas y no sé qué, ¿sabes? Pero nada, era una locura juvenil ahí, impublicable. Es que ni me he planteado jamás que eso salga a la luz, pero sí que me dio el rodaje porque ya tenía 200 o 300 páginas esa novela. Madre mía. Y entonces ya me dio el rodaje para cuando empecé con Nenheim ya sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Empecé con 18. Vale. ¿Jugabas al rol o jugabas al rol? Hombre, yo sin la rol era de gancia bolengo ya. Yo empecé a los 16 con La llamada de Chulu. Hombre, eres de los míos entonces. Y luego, bueno, pues con Vampiro Mascarada, bueno, claro, hay todos los clasicazos ahí de los 90. Cyberpunk. Bueno, pues ahora eso estaba… Mira, fíjate, los clásicos se han vuelto y Cyberpunk ahora más que nunca. Pues el Cyberpunk, más bien el Cibermal, por lo que he leído por ahí, ¿no? Pero yo cuando jugaba Cyberpunk en rol, Cyberpunk molaba mucho, ¿eh? A mí me encantaba Cyberpunk en rol. Yo, pues de luego, tirando los dados, no creo que tuvieran muchos glitches, ¿no? No, de repente sale volando el dado y desaparece, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, de hecho, yo a Cyberpunk tengo que confesar que me costó entrar al juego de Cyberpunk y ahora sí volvería, pero quizá porque se llama mayor. De joven no llegaba a entenderlo todo. Me jugaba más leyenda… Sí, leyenda de los cinco anillos yo jugaba más, de hecho, también La llamada de Chul. ¿Este rodaje en rol, y aparte el rodaje que hemos estado hablando antes, te sirvió para la creación de mundos? Totalmente, totalmente. O sea, para mí el rol… O sea, yo siempre recomiendo a todo el mundo jugar al rol, porque es que no hay un juego mejor en la vida. O sea, primero, por toda la creatividad que te da, la improvisación. Pero es que es una enseñanza de la vida misma. O sea, es que es verdad que te pone en situaciones de tener que tomar decisiones y luego asumir las consecuencias. Y eso es un rodaje para la vida, pero a nivel literario también para mí es importante para dar veracidad a la historia, ¿no? O sea, para que, aunque sea fantasía, sea una fantasía creíble. Quiero decir, que si un personaje hace una burrada, esa burrada va a tener consecuencias importantes. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que aprendes jugando al rol. Que si te equivocas y metes la pata, eso va a tener consecuencias muy importantes. Te ríes el lanzazo como, yo he cometido burradas muy gordas. Pues muy gordas. Yo, bueno, solo os diré que entre mi grupo de rol tengo un mote que es Galactus. Y con eso ya os digo todo, ya. Me voy a preguntar a Verónica y a Quique si son roleros. Ya un poco también por terminar de conocer a todas las personas y saber si puedo dirigir alguna pregunta o algún chiste, algún chascarrillo rolero. Porque yo te digo, Arantzadú, me haces perder cordura y lo sabemos. Hombre, claro. Claro, claro, total. ¿Soy roleros, Verónica y Quique? Yo no. No. Lo siento. ¿Puedo seguirme en el chat? Sí, sí, sí. Sí, sí. Siempre necesitamos una ilustradora en las partidas de rol. Es verdad. Si quieres, formamos un grupo. De hecho, somos seis. Es decir, un grupito ahora mismo. Y, Quique, ¿tú eres rolero? Hombre, claro. Evidentemente. Obviamente. La duda urgente. Por favor. Nada, ya me voy, chicos. No, no, no. Y a mí me gusta mucho Dungeons & Dragons. Y esto es gracioso porque, claro, es el juego de rol primero de todos. Es el más famoso y el más vendido. Pero esto en los 2000, a principios de los 2000, a finales de los 90, era ser de nicho, ¿no? Un poco. Y al menos aquí en España me da la sensación de que ser fan de Dungeons era lo minoritario. Sí, sí. A todo el mundo le gustaba otra cosa distinta. Pero al final lo más divertido es que matar monstruos, luchar contra las fuerzas del mal. Eso es lo que mola. Y me gusta mucho la llamada de Kuzulku. Yo no digo Kuzulku porque creo que es la única forma de pronunciar todas las letras. Aunque he leído una letra, una carta de Lovecraft que dice que en realidad la forma correcta de pronunciarlo, que es imposible porque es un idioma alienígena, sería glu. Porque creo que tiene que sonar como una gota que cae. Bueno. En cualquier caso, Chulu a mí me parece totalmente subnormal. Y no entiendo por qué es tan popular. ¿Por qué todo Cristo dice Chulu? Por favor. Catulu, Catulu, Catulu. Bueno, y tengo que decirte que... ¿Qué es eso? Yo he dicho Chulu porque es, digamos, la fonética más común que he escuchado. Pero yo en mis adentros siempre he dicho Chulu. Es común, es común y es subnormal. Las dos cosas a la vez. Eso no puede ser. Bueno, el nombre del gran primigenio... Y los dibujos dicen Cazulu. Hay tantos nombres como personas que lo pronuncian. Así que... Creo que la pronunciación oficial de esto, de Fantasy Flight, es Cazulu. Mira, yo, ¿sabes cómo arreglo eso? Sacando al Rey Amarillo y ya está. No tengo que complicarme mucho más. Hastur, que por cierto, su nombre viene de Asturias. Sí, bueno. Esto es verdad. Porque estaba, bueno, un poema, blibli, blablabla. Venga, vamos a hablar de Neyham. De Neyham, sí. Que hemos venido aquí para eso. Que me veo haciendo otro. He venido a hablar de mi libro. Vale, voy a preguntar. Es decir, hace no mucho me releí el libro del Máster de Eide y me gustó una serie de preguntas que, bueno, te las he filtrado convenientemente. Que son justamente para la creación de mundos de Eide. Y entonces vamos a ver qué mundo de Eide, entre comillas, sería Neyham. Son preguntas muy sencillas. Es decir, ¿la mayor parte del mundo de Neyham está por domar o es conocido? Está por domar. Sí. Yo creo que sí. Depende también del libro, ¿o no? A ver, voy a batizar. Lo que es el reino de Neyham, yo diría que ya está domado. Pero lo que está por domar son los reinos extraños, que es todo lo que le rodea. Que, por cierto, lo de los reinos extraños, si os suena familiar, es porque, bueno, me inspiré en los reinos jóvenes de Murdoch. De Murdoch, de Murdoch, de Murdoch. Taco te hace una señal de corazón. Claro, a vez de Murdoch hay mucho en Neyham también. Obviamente los protagonistas son albinos, como bien sabe Vero. Que los ha pintado ahí varias veces. Nunca son suficientemente blancos. Y claro, a mí el rey de Belibone fue una de las influencias, por supuesto, primeras para Neyham. Vale. ¿El mundo de Neyham es antiguo o reciente? Es antiguo. Antiguo. ¿El mundo de Neyham es mágico o mundano? Mágico. ¿Al cien por cien? No, al cien por cien no. Bueno, a ver, es que si me das una de las intermedias, pues diría que es mítico, ¿vale? Es mítico, no es ni mundano ni mágico, es mítico. Vale. ¿En Neyham son comunes los monstruos? Eso es lo que quisiera Quique, ¿verdad? A mí me da mucho la abacona. ¿Por qué, Quique? Que no tenga una serpiente marina, un oso gigante, un algo, algo divertido. De repente que vayan por la calle y que les ataque un buitre con tres cabezas y digan, hostia puta, algo así entretenidillo, para que todo el rato, mira, nieve. Y luego, ¿ahí qué hay? Más nieve. Ahí. Falta ahí el... Me voy a decir que, bueno, es que Quique es que los monstruos lo llevan muy adentro. Pero si quiere monstruos siempre por todos los lados. Pero no, yo en ese sentido, un ángel es mundano. Porque monstruos no salen, la verdad. No salen. Salen animales míticos. Místicos, más bien. Vamos, que lo más monstruoso que sale es un guargo. Pero ya está. Bueno, a ver, yo el cabello de Ailsa, de verdad, me da miedo. Yo cuando lo veo y cuando lo ves, lo describes, dices, me nudo, es decir, esto me pega una cos, es decir, ya un caballo normal te puede dejar tonto, no, este me deja retonto. A mí me da miedo a Ailsa directamente, eh, quiero decir. Ay, pues a mí me cae bien. Me parece bien, me parece bien, Carlos. A mí a Ailsa me cae bien, pero me cae muy bien. El que no soporto es Sagan, personalmente, eh. Sí, en serio. ¿En serio? ¿Por qué? Porque, a ver. Pero si es un cachopano. Es un hipi. Haz casa ya con él, que se duche. Lo voy a describir. Oye, que los Jendels se duchan más que los Crachan, eh. El lore. El lore. Lo voy a describir, que Taco lo va a entender. Es que para mí, es decir, los Dengels son elfos. Y no puedo conocer. No, no, no. Son muy elfos. Son muy elfos. Los Jendels son druidas. Están totalmente inspirados en los druidas celtas. De verdad, de los pies. Es que, si no te digo que no. No, elfos son los Dasarin. Los Dasarin, sí, pero cuando los ves. Pero es que, no, no puedo decir eso. Había algo superior en mí que digo, madre mía, el parado este, no puedo. Qué barra. De hecho, de que los Jendels son mucho más radicales que los elfos. O sea, que hay muchas veces que me han dicho que los Jendels son una panda de fundamentalistas, ecologistas y veganos. Ecoterroristas, como raza algún. Sí, o sea, en plan de superveganos a muerte, ¿sabes? Pacíficos. Sí, parecen más hippies, es verdad. Parecen más hippies que el pollo, creo. No lo sé, no me cae bien Sagan. Y en general, en general, creo que la única persona que me cae bien, la única de Angel que me cae bien, es la madre de... Eira. Eira. ¿Y Ayrne, no? Hay otra. A ver, yo, aquí ya empieza yo mi problema, un problema que tengo con tu libro, ¿vale? Es decir, pero no es un problema claro. ¿Vale? Bueno, si queréis ya me voy. No, no. De pronto empiezan a aparecer muchos nombres y yo me pierdo. Yo empiezo a decir... A ver, tienes una cronología en la web, ¿eh? Y unos nombres en la web. Sí, pero justamente... Es verdad, yo lo reconozco que es difícil porque... Hay tres nombres ahora mismo que no me acuerdo y son personajes que me gustan. Los dueños de la posada, de Neyheim, que no me acuerdo. Me encantan. Esos dos personajes me encantan y digo, ¿cómo se llaman? Oye, pues uno es Jendel, ¿eh? Sí, pero no soy Jendel ruso. ¡Bum! Bueno, es bastante Jendel, creo yo. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. A ver, no puedo discutir con la autora. Que lo estoy haciendo. No, no. A mí me gustan los debates, ¿eh? Pero sí tengo la sensación que es una persona... De hecho, en el libro tengo la sensación de que se va porque él se da cuenta que no encaja con todo ese mundo. Es decir, le gustan a Cranjar. Bueno, sí, es cierto, pero básicamente le echan, le destierran. Sí, hombre, claro, se va. Pero sí, es verdad que él no entiende... O sea, vamos, no comparte desde luego que... Bueno, no sé si estamos destripando aquí el libro, pero bueno. Bueno, como es eso, es algo que ha pasado hace 300 años antes... Pues eso, que él exactamente no comparte que los dos clanes no puedan unirse, ¿no? Y comprenderse y liarse. Sobre todo. ¿Sabes? Y luego, la que al final del primer libro, no me puedo leer el segundo, ¿vale? Es la de Engel que se cansa con... ¿Cómo la has pronunciado? Porque yo soy incapaz de pronunciarlo, ¿vale? ¿Aidne? No, no, no. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? ¿Cómo? ¿El de José Coulour? José Coulour. Ya, bueno, no sé, ese es un nombre que me inventé a partir del alemán. Pero no, pero a ver, que está bien. Que está bien y... Pero sí, sé que es complicado, largo y difícil de pronunciar. No, pero a ver, ya de verdad, es un problema mío, ¿vale? Es decir, no... No, no es tuyo, que le pasa a más gente, no te preocupes. Bueno, no pasa nada. Pues Idne me gusta muchísimo, pero me gusta muchísimo porque llega un momento en el que toma una iniciativa, es decir, toma iniciativa, es decir, no se queda parada al final del libro. Y me gusta mucho ese momento en el que tiene que decir eso a... A Hofblad da Coulour. ¿Vale? Y me gusta mucho, es decir, sí hay de Engel que me gustan, pero en general el prototipo de de Engel, incluso creo que su padre me gusta mucho, porque además es un consejero que está muy por la alianza y todo eso. Y me gusta mucho ese rol que toma y ese papel, porque es como que se aleja un poco de lo que digamos es el estereotipo de Engel. Evidentemente, todos los personajes, creo personalmente, en una novela siempre se distinguen del estereotipo que pretenden o que son inicialmente. Entonces, a mí sí me gustan. Los Asari son elfos, al 100%. Son elfos 100%, claro. De hecho, no lo oculto, porque el sitio, el mundo en el que viven es Lior Shalheim. Venga, pronuncia eso. No, no, por favor, no me ponga más retos, por favor. Yo ya me he rendido. Lior Shalheim, traducido del noro antiguo, es gráficamente el, bueno, digamos, el cerco, el territorio de los elfos de la luz. Esa es la traducción literal. O sea, que yo nunca he ocultado que los Asari no eran elfos. No, no, si cuando empiezas a lanzar flechas te das cuenta rápidamente. Pero bueno, insisto. Lo que pasa es que, como bien dices, Ilzar se sale totalmente del estereotipo. Claro. A ver, a mí personalmente creo que son los personajes con los, es decir, no el, ¿cómo explicarlo? No congenio con los elfos, pero no puedo negar que Legolas me gusta, ¿vale? En Tolkien, y es así. No suelo congeniar con los elfos, pero Ilzar, Ilzar mola mucho. Ilzar tú le ves, y el momento del sacrificio, es decir, cómo se comporta, ese espíritu tan poco élfico, ¿no? Dices tú, a lo mejor no es tan elfo como parece. Insisto. Claro, él es anatema, entre los suyos él es lo peor, es la escoria, ¿sabes? Porque es borracho, es pendenciero, es que le importa un bledo el honor y, ¿sabes? O sea, es que es el antihéroe de los elfos. Es un humano, es humano, es humano de corazón. Sí, es humano de corazón, sí, es verdad, es verdad. Es mi opinión, insisto. Sí, sí. Bueno, los elfos... Creo que lo has definido muy bien. ¿Sabes? Le gusta la vida, en general. Exacto. Voy a terminar, ¿vale? Los elfos del Silmarillion tienen un rango de personalidades muy amplio, realmente. Eso es verdad, también. La imagen de cultura popular, de los elfos como unos vegetarianos aburridos que están siempre con la mirada perdida, realmente no está en la fuente original, diría yo. Es una cosa que, no sé, se ha generado un poco a lo largo de los años, ¿no? En las novelas de la Dragonlance, estas cosas. Pero es verdad que yo cuando leía el Silmarillion y vi lo de los elfos Noldor, es como, perdona, que, oh my god... La mitad son unos asesinos. Son unos nazis, son muy lobos, ¿no? Son elfos nazis, oye. Sí, total, total. O sea, que ponen ahí asesinos, se queman ahí no sé cuántos barcos con sus familias, sus niños y no sé cuántos. Digo, joder, con los elfos Noldor. Yo es que de elfos, los que más me gustan y siempre a veros, creo que coinciden conmigo, los de lores y damas de Terry Platchett, que es lo que decíais también, que son esos elfos que son cero elfos. Voy a acabar en la sección elfo Nenheim, ¿vale? Diciendo que solamente hay unos elfos que respeto, ¿vale? Que son los elfos del bosque con V, de Morán y de... Ah, sí, sí. Aquí lo tengo yo por aquí, el bosque. Pues esos son los únicos elfos que yo personalmente respeto. Segundo, es decir, mi odio por los elfos viene por Bloodball, ¿vale? Es decir, lo dejamos ahí y ya está. Porque es que nos podríamos hacer un podcast entero de por qué odiamos a los elfos. ¿Por qué odias? Hay una liga importante de odio élfico. Y yo la comparto, además. Yo la comparto, yo comparto ese meme, todo lo que haga falta. Voy a terminar un poquito este análisis del mundo de Nenheim, ¿vale? Con una pregunta muy facilita, ¿vale? Y es, ¿los dioses en Nenheim hay dioses? Es decir, están desaparecidos, caminan por la Tierra. ¿Cómo son los dioses de Nenheim? Sí, sí, están presentes, pero en otra esfera, como en la mitología nórdica. O sea, se supone que Nenheim está en Midgard y los dioses están en su sitio, en Asgard, ¿no? Y entonces, bueno, pues de vez en cuando pueden darse viajes y llegar a Midgard, pero no es su sitio natural. Lo que pasa es que, bueno, como bien sabéis, en Nenheim yo me invento un dios que no existe en la mitología, que es Norkin, que es el dios del norte, que está desterrado de Asgard por un crimen abominable que cometió. Y entonces él vive en Midgard, en una isla, y bueno, pues ya el resto ya no lo comento más. Pero Norkin es uno de los personajes que más le suele gustar a la gente de Nenheim. Es curioso porque yo nunca lo considero un villano, ¿sabes? Sino un personaje al que, con perdón, pues le habían puteado mucho. Entonces, pues él está al pobre amargado, o sea, y lo único que quiere es vengarse por todas las cosas que le han hecho. Pero creo que esa información no la sabemos los lectores hasta que hagamos el libro. Claro, claro. Y tú sí lo sabes, mientras que lo estás escribiendo, con lo cual dices, ¡qué bonito es Norkin! Yo, para mí Norkin fue de menos a más, desde mi punto de vista. ¿Taco? ¿Taco no se te escucha? ¿Taco está hablando de los labios pero no pasa nada? Ahora, ahora, perdonad. Que a mí me dio siempre un rollo Loki, que no sé si fue tu intención, Arantxa. No del todo, pero sí ese rollo de te expulsamos por lo que has hecho, tú lo echas un poco por volver. No sé si era tu intención o soy solo yo, ¿eh? Pues mira, bueno, como sabéis, Nenheim, la historia de Nenheim surgió por un sueño que tuve, ¿no? En ese sueño salían los Kranjals, salían los Genders, salían Ailsa y Sagan, la historia de su unión, todo eso. Pero Norkin no salía en el sueño. O sea, Norkin surgió ya más adelante, según empezaba a escribir el libro, me daba cuenta que hacía falta un antagonista en la historia, claro. Algo o alguien que le pusiera las cosas difíciles a los protagonistas, ¿no? Y entonces, para mí, por ejemplo, las guerras asgardianas de Marvel fue la puerta para mí a la mitología nórdica y por lo que me alucinó tanto la mitología y por lo que elegí el mundo nórdico para ubicar el sueño de Nenheim, ¿no? Y tengo que reconocer que me inspiró mucho para el personaje de Norkin el Loki que aparece en las guerras asgardianas. Entonces, ese Loki que estaba en su trono y que ha capturado a Tormenta y le ha dado el Mjolnir, ¿no? Que es lo que le pertenecía a ella porque es la diosa de los truenos, ¿no? Pues esa fue la idea un poco protoidea de Norkin. Esa imagen de ese Loki desterrado en la trama de las guerras asgardianas. Pero, bueno, luego en personalidad yo creo que no tiene nada que ver. No, no, no. O sea, Norkin es un personaje muy verderiano, ¿sabes? Muy del romanticismo, ¿no? Estaba atormentado, sufre muchísimo, ¿no? Es un personaje muy frío, ¿no? Y, lo mejor dicho. Pero no tiene ese punto de caos que tiene Loki, ¿no? Me llama la atención que haya llamado frío, es decir, obviando que es el rey del norte y el rey de los hielos. No me parece que tampoco sea una persona fría. Yo creo que es una persona bastante emocional. De hecho, está atormentado, ¿no? No sé. Sí, pero ha llegado un punto ya, es una persona tan atormentada que ya ha llegado un punto de insensibilidad ya. Y si te das cuenta, bueno, ocurre algo en la isla donde él vive, él hace algo que no le afecta para nada, ¿no? Si te das cuenta. Realmente, nada parece afectarle, es decir, todo parece que pasa como el viento. Exacto, pues este punto es finalidad, me refería. Bueno, nos hemos metido ya con el primer libro y a partir de aquí yo voy a empezar a cagarla mucho, pero bueno, por supuesto tengo la autora para corregirme. ¿Empezaste a escribirla en 1993? Sí. Sí. ¿Y lo publicamos en 2015? ¿No? Siguiendo con 15. Que hay una cuenta rápida, ¿vale? Gracias a mi Excel maravilloso. 22 años. ¿Cuándo sabes que la novela está acabada? Después de 22 años. Pues cuando está publicada. Cuando ya no hay vuelta atrás. Solo en ese momento, porque estuve cambiando cosas hasta el último borrador, hasta la... No sé si sabéis lo que son las galeradas. Que las galeradas, digamos que... Bueno, claro, pero lo sabe muy bien, ¿no? Pues viene también editorial. Y bueno, aquí también. Las galeradas, digamos que es la última prueba. O sea, es el libro ya maquetado que te dan ya para dar el último vistazo antes de mandarlo ya a imprenta, ¿vale? Pues yo en galerada seguía cambiando cosas. Para que tengas una idea. Porque, no, para mí un libro no termina nunca. No terminaría nunca. Si no hubiera publicado Nengen, estoy segura que hubiera seguido cambiando cosas. Segurísima. O sea, para mí el libro no acaba hasta que está impreso ya. Y ya no he vuelto atrás. Entonces, ¿tú eres de las escritoras que piensan que un libro no se acaba, sino que se abandona? No, hombre, tampoco se abandona. Yo creo que se cierra el cofre, ¿no? Ya... Hasta ahí has llegado y ya no te obligan a no seguir porque ya no puedes cambiar más cosas. Entonces, es como que le ponen el candado. Yo siento más esa sensación, ¿no? Entregas tu libro y cuando lo imprimen ya ponen un candado y ya no puedes tocarlo más. Pablo, pero tú sabes que Tolkien, de la primera a la segunda edición del Hobbit, cambió la mitad. Sí. Hizo un George Lucas. Y es la primera... Es que no se puede realmente encontrar en ningún sitio. Esto es muy curioso. Pero luego después empezó a escribir El Señor dos Anillos y todo el capítulo de Gollum, por ejemplo, es diferente. Dos cositas. Quique, se puede encontrar, porque yo, de hecho, a mi mujer quería regalarle una primera edición del Señor dos Anillos o del Hobbit. Y encontré una página de amigos de Tolkien británica, todo súper bien. Y cuando vas a ver el precio de la primera edición dices, quizá me compre antes una casa que este libro. ¿Vale? Y es decir, es caro. Yo si quieres te busco la página y te la digo, si estás muy interesante. Bueno, o sea, que a efectos prácticos es como si no la encontraras. Claro. Y al final acabé acabándole una segunda edición. Así que tiene su segunda edición, pero no tiene su primera edición. Y os quería preguntar a vosotros, a Quique y a Vero, un poco cuando os llega, supongo que Quique lo compraría o no lo sé, pero que Vero, cuando le dicen, tienes que ilustrar la portada de un libro de mitología nórdica, qué es lo primero que piensa. Es decir, tienes el libro, evidentemente, hablas con Aranzazu, o cómo fue ese tema de alguien tiene que poner una portada a mi libro, al libro. No, o sea, no me puedo estar leyendo todos los libros de los cuales me pasan portada porque no doy abasto. Y más si me pasan un tochazo como el de Aranjas. En el caso del primer libro, me lo tuve que ilustrar a ciegas. El libro a mí me lo mandan después, cuando ya está a punto de salir, pues unos días antes te suele llegar un ejemplar de estos de cortesía que te mandan como ilustradora de portada. O sea, me mandan uno solo. Y entonces ahí es cuando ya me lo leo. Y el segundo libro también me pasó lo mismo, me pilló con un montón de faena. Aranjas me he pasado más poquito antes, pero no me lo pude leer porque estaba a medias de ilustrar el otro libro que le hice a Espinosa y no hubo manera de sacar tiempo. O sea, que ambos libros me los he tenido que leer después de hacer la portada. O sea, que yo me tengo que ciar un poco de lo que me pasa a Aranjas de las descripciones, que afortunadamente, y seguro que ya hablaremos de eso, es bastante eficiente a la hora de recopilar información y de pasarte todo material para trabajar. Del segundo libro no hemos hablado nada y a mí me gusta más que el primero, porque pienso que tiene un espíritu aventurero que el otro no tiene. En el primero hay mucha cronología, hay mucho árbol familiar, y el segundo tiene un estilo más clásico, diría yo. Más de novela de aventuras. Tiene más acción. Tiene más acción, sí. Bueno, pero a mí... Bueno, a ver, es que esto es como elegir entre tus hijos, ¿sabes? No puedes decir, oye, quiero más al primero que al segundo. No, porque al primer libro es súper especial para mí, porque me acompañó durante 20 años, ¿sabes? Es que lo tengo muy adentro, pero honestamente y objetivamente creo que el segundo libro es mucho mejor que el primero, por la sencilla razón de que ya lo escribí con 40 años. Entonces ya la destreza que tenía a la hora de escribir, de plantear los personajes, la profundidad de los personajes, el nivel de conflicto que tiene, la madurez... Claro, todo eso no lo tiene el primer libro. El primer libro es mucho más naif, es mucho más idealista, que hay gente que le gusta más el primero, ¿eh? O sea, que hay gente para todo. Es verdad que a lo mejor el 80% coinciden en que les gusta mucho más el segundo que el primero. Pero bueno, sí, honestamente yo creo que el segundo es bastante mejor que el primero, pero por eso. A mí me gusta más, no por el tema de la aventura, que yo creo que el ritmo es mucho más ágil, tiene más acción, te engancha mucho más, sino por el tema de la profundidad del conflicto de los personajes. Yo creo que el segundo me gusta mucho por eso. Sí, pero si hubieran salido unos esqueletos y un cíclope o algo, mejor. Quique es un Dungeonero feroz. Bueno, Quique, de hecho, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, en la batalla final de Nenheim 1, se podría decir que hay una especie de zombies. Sí, bueno, muy cogido con los pelos, pero bueno, aceptamos, Parco. Bueno, que yo nunca lo sé esto como tal, yo nunca lo sé esto, pero a ver, técnicamente responden a la definición de Zombium, ¿no? Bueno, respondiendo a nuestro empleador, aquí presente, yo no me considero un Dungeonero, básicamente, porque como siempre soy máster, no puedo Dunjonear, porque los que Dunjonean son otros. De todas formas... Pero tú les pones, es decir, yo soy máster, ¿vale? Y yo soy Dungeonero, es decir, toma, aquí tienes tus monstruos. No, 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 no he dibujado una mazmorra en mi vida, a mí me gustan las historias, a mí me gusta que haya personajes, y que haya gente buena y mala, y que haya misterios que resolver, pero es que cuando estamos hablando del género fantástico, y esto también daría para un podcast entero, yo creo que el concepto del monstruo, lo aberrante, el ser fabuloso, eso para mí tiene un valor muy especial, desde siempre, desde pequeño, y creo que para mí es como lo más importante de todo, para mí realmente. Y bueno, sí, esto... Bueno, pues aquí tienes un dios, ¿no? Un dios de hielo. Claro, se te va a decir que a veces lo aberrante y lo monstruoso no tiene por qué tener forma monstruosa. Sí, pero se la tiene mejor. O sea, de tener forma de una niña perversa. Una niña preciosa de azules ojos. Pero si tiene alas, si tiene alas mejor y tira fuego. Que antes de abandonar el primer libro, que voy a confesar, es el único que me he podido leer hasta ahora, porque yo tengo... Espera, perdona. Quique, nos contesta tu pregunta. ¿Es verdad, Quique? ¿Cuál es la pregunta? La primera vez que leíste Sneijheim. ¿Cuál? Pero eso no es una pregunta, eso es una confirmación. A ver, hablábamos de cómo fue, es decir, yo le preguntaba a Verónica, a ver, pero, 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 perdón. A ver, a ver, a ver cómo fue ese momento en el que tienes que ilustrar el libro. Nos ha contado un poco de... Mira, cuando me lo leí, cogí a Arantzadú, Arantza, y me fié de ella y tú sigues un poquito el camino contrario. Primero te lees el libro y vas un día, las lees, coges a Arantza por banda y digo, tengo un juego de mesa para tu Sneijheim. ¿Cómo surge ese juego? Eso no es exactamente así, pero como pasó. Fue... O sea, la llamé por teléfono porque tengo su teléfono, porque somos amigos. Ah. Es que la otra ha sonado muy corporativo. De repente en unas jornadas dices, ¡eh, eh, eh! Tengo una idea de negocio. Ah, sí. Bueno. Más natural, diría yo. Pero yo creo que... No sé. No recuerdo eso. No recuerdo lo de la llamada. Además, me acuerdo perfectamente porque estaba... Me acuerdo del barrio en el que estaba y me acuerdo de que me senté en un banco y hacía muy buen tiempo ese día. Y nada, que el libro... Pues yo es que Arantxa la conocía hace mogollón de años en una cosa que se llamaba La Navacón, que se hace en Nava Cerrada, que bueno, en fin, ponían los puestos y venden cosas. No sé si siguieran haciéndolo. Y pues estaba ella in person, estaba vendiendo su libro, de momento el primero. Todavía no había sacado el segundo. Y luego después en una Hispacón, que esto ya es más famoso en la Hispacón, ¿verdad? Esto ya es un evento más conocido. Pues coincidimos para dar una charla precisamente sobre mitología nórdica y ella tuvo la inmensa amabilidad de regalarme el libro. Y pues claro, me lo leí después de eso, obviamente. Y bueno, pues esa es la historia. Pero yo creo que en la Hispacón ya me hablaste del juego o tengo yo un blab sus mentos. Hombre, yo es que llevo muchos años haciendo los juegos de mesa para Generación X, entonces es posible que te mencionase la idea brevemente, pero no creo que... o sea, es posible que lo dijera rollo, ah, pues esto a lo mejor sería buena idea, pero no estaba aún desarrollado. Bueno. ¿No? Está bien. Aceptamos barco como animal acuático. Antes de dejar el primer libro, como decía, que es el que yo me he podido leer porque yo tengo que leerme demasiadas cosas en mi vida, aunque ya el segundo ya está puesto en la pila en el orden en el que va a ir. Quiero visitar un par de sitios que me gustaron especialmente. Yo creo que algunos ya hemos hablado, por ejemplo, el reino de Norkin, esa isla separamos el lado en lo que en mitad de la nada hay un castillo de hielo o la posada de Neimheim, que es posiblemente una de mis partes favoritas del libro. De hecho, sus dos posaderos me gustan, aunque uno sea un Dengel, con perdón. Karat Yar me gusta mucho, mucho también y Villar, ¿de dónde salen? Es decir, ¿cómo surgen esos sitios? Pues mira, voy por orden. Hertehanen, que es el sitio donde está desterrado Norkin, es Islandia directamente, o sea, es que no lo oculto, porque es que ya desde el primer momento estoy diciendo que el sitial de Norkin está en la cima del glaciar Bandaiokul, que quien conozca un poco a Islandia, pues sabe que es el glacial más importante de Islandia y de hecho creo que es el más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. O sea, que ese lugar existe, cogí el nombre Aposta porque quería que Hertehanen fuera un poco el vínculo del mundo de Nengen con nuestro mundo real. Un poco en homenaje a, bueno, a que gran parte de las sagas vikingas que nos han llegado ha sido gracias a que Islandia era un territorio aislado y el cristianismo ahí no lo pisó todo como un bulldozer y se convirtió así, que básicamente sucedió así. Y ahí en Islandia se conservó, es donde mejor se conservó digamos el espíritu vikingo la mitología y lo poco que sabemos de este tema. Entonces, bueno, pues, conservar Islandia en mi mundo imaginario fue un poco ese guiño, ¿no?, a ese homenaje. Luego, a ver, ¿qué me has dicho? Ah, bueno, la posada Nengen está claramente inspirada en Rivendell. Rivendell es uno de los sitios que más me gusta de todo el mundo de Tolkien porque es como el refugio por excelencia, ¿no? Es el lugar donde todos llegan hechos polvo de la vida, fatal, les persiguen, tal, y en Rivendell ya nunca pasa nada, están a salvo, es todo maravilloso, es como un spa, es un espacio montado ahí el ron, ¿no?, y es todo aquí con fuentes, no sé qué, unas galerías preciosas, ¿no?, que es un spa total, yo quería montar mi spa también en Nengen y es literal, o sea, como bien sabéis los que lo habéis leído, es un spa literal, que tiene sus termas abajo, pero yo lo que quería transmitir efectivamente era esa sensación de refugio, de sentirse a salvo, ¿no?, y bueno, y esto que voy a decir suena un poco antiguo, pero también me inspiré mucho en Siete novias para Siete hermanos, vale, me acabas de dejar loco, ¿vale?, no, igual no debería haberlo dicho, pero es que es una película que me gustaba mucho, la sensación esta de que, bueno, ahora supongo que esa película estará súper tachada por un machista, claro, porque es un grupo de Siete hermanos que ratan a Siete muchachas del pueblo y se la llevan a su casa en la montaña, para pasar un invierno, exacto, y lo que ocurre es que llega una avalancha, cierra el paso y llega el invierno y se quedan ahí bloqueados por la nieve todo el invierno con la... Y cantan canciones, además. Entonces es muy bonito, porque, por supuesto, las chicas, como síndrome de Estocolmo, lo cumplen a la perfección y se terminan todas enamorando de sus captores, ¿no? Sí, además todas concuerdan con la edad perfectamente. Me gusta la cara de Vero, la cara de Vero. Pero bueno, quitando el tema rapto de las sabinas aparte, la idea esta de quedarte encerrado en la montaña por la nieve me ha parecido siempre ideal, o sea, me ha parecido maravillosa. Quedarte un invierno, un invierno entero ahí, en un sitio calentito, con spa, ¿no? Con unas termas. ¿Sabes a quién le pasó eso y le encantó también? A Wendy Torres. Sí, sí. Bueno, he de decir que yo hubiera vivido en el resplandor estaría encantada porque a mí es mi ideal, de hecho, a mí esa circunstancia del resplandor me parecía maravillosa. Lo que pasa es que, claro... Sí, Wendy no es la que tiene los problemas ahí. No, es el escritor precisamente. Es el escritor el que tiene el problema. Pero bueno, que así se me aparecen unas gemelas por los pasillos y tal, cambia la cosa, ¿no? Pero bueno, en la posada Nenheim no hay, gracias a Dios, espíritus malvados y, bueno, hay otra cosa más terrenal, pero bueno, esa era un poco mi inspiración, ¿no? Cuando hice la posada Nenheim, la idea de refugio, ¿no? De sentirte que es un mundo del que no puedes salir, pero muy reconfortable, ¿sabes? y en el que la gente cambia, ¿no? O sea, bueno, es verdad, me acabo de acordar que también para la posada me inspiré mucho en una experiencia que tuve, real, en una abadía en Francia, que bueno, igual me alargo mucho, bueno, hay unos sitios en Francia a los que puedes ir de manera gratuita, te ofrecen alojamiento y comida y tú a cambio les ayudas a ellos en las labores pues de, yo que sé, de lavandería, de cocina, en el huerto, tal, ¿no? Son como un grupo así como muy hippie y alternativo y tal, es muy chulo y entonces, claro, cuando tienes 20 años y no tienes un duro para irte de vacaciones, pues es ideal, ¿no? Porque te vas a otro país, conoces gente, te dan de comer y tal y bueno, me ayudas y ya está. Y el ambiente, el ambiente que se respiraba ahí me inspiró mucho para la posada Nengen, eso de que, de hecho, el hecho de la posada Nengen, de que todos tienen que trabajar para poder sobrevivir durante el invierno, está sacada de ahí, de que ahí todo el mundo tenía que trabajar porque eran una comunidad autosuficiente, ¿no? y de hecho había un site y una soika ahí al frente de todo aquello, había una pareja de ancianos que, bueno, eran así muy seguidores de Gandhi, no sé qué y era todo un rollo como muy, muy hippie pero muy abierto, ¿sabes? Porque había gente de todas las religiones, había judíos, católicos, agnósticos, no sé, era un sitio al que llegaba la gente normalmente a veces con problemas personales y allí al final pues encontraban un sitio donde encontrarse consigo mismo y sentirse en paz, ¿no? Y eso, eso es verdad que esos sentimientos también estaban muy presentes en la posada de la gente. Perdóname un momento que voy a encender la luz porque ya me he quedado oscura un momento. A la ancha va a encender la luz. Kiki aprovecha también y enciende la luz. Yo ya la tengo encendida. Bueno, y voy a abreviar porque si no bueno, a ver, Vilan, lo de las Torres Altas, tengo la sensación de haberlo visto en algún lado anteriormente porque de hecho luego hay una imaginería, es una imaginería bastante común que, o sea, lo de las Torres de Vilan que están intercomunicadas, yo creo que eso lo vi o lo veí en alguna parte, ahora mismo no me acuerdo. Hay muchas ilustraciones de fantasía que juegan con esa idea, ¿no? Incluso la historia interminable tiene un... Sí, probablemente, ahora que lo dices, es verdad, la torre, porque la torre de Marfil era un poco la torre de los antiguos, que era una torre que destacaba por encima de todo y eso es verdad que siempre tenía en la cabeza la torre de Marfil. ¿Sabes que Michael Ende odiaba a muerte la película de historia interminable? Sí, lo sé, lo sé. Pero por motivo, o sea, yo entiendo que no te gustara, o sea, yo entiendo que la odiara porque en realidad se lo adapta un tercio del libro, pero es que la odiaba por motivos muy raros, por ejemplo, decía que la torre de Marfil le parecía ridícula porque tenía una antena y dice, ¿qué pasa? ¿Que tienen telepor cable ahí o qué? Es una de las cosas más bonitas de la película, me parece a mí, no sé, a mí me gusta mucho. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué otro sitio me dirigiste? Ah, Karajar, Karajar, vale. Karajar me inspiré también en una vivencia personal que fue cuando visité la Selva Negra en Alemania. Me gusta, bueno, claro, me super encantó el sitio porque es una pasada y me inspiró totalmente para Karajar. De hecho, yo siempre me he imaginado Karajar como la Selva Negra, directamente. Taco, tú querías preguntar algo, ¿no? Sí, yo quería preguntar, aunque no se me vea en cámara, yo creo que el destino, al menos para mí, no sé, para ti, Arantxa, el destino yo creo que es lo principal de las dos novelas, tanto en la primera como en la segunda. Tanto el destino impuesto, como cada uno reacciona a ese destino, tanto en el primero como en el segundo. Entonces, no sé si eso es una sensación mía, tú lo planteas ya así. Además, no es un destino clásico, al menos, desde mi punto de vista, de, digamos, de corte de, tu destino es este, y no, como todo el mundo se enfrenta a ese destino, para de alguna manera acabar encontrándolo, pero tampoco. O sea, y a mí eso es una, francamente, es lo que más me gusta, tanto de, de la Zordie de los Corvos, como de, los hijos de la nieve y la tormenta. Sí, claro, está totalmente premeditado, o sea, es uno de los, de los grandes temas de Nengen, ¿no? La predestinación, el, esto, bueno, pues es una, es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, por supuesto, está muy presente en el tema vikingo, el tema del destino, ¿no? Que ya estaba atado por las nons, en las hilanderas, ¿no? Que hilaban tu destino, pero anteriormente, por ejemplo, una obra clásica que a mí siempre me gustó mucho fue Don Álvaro o La fuerza del sino, en el que, claro, se planteaba precisamente esto, como a pesar de los esfuerzos del protagonista por eludir el destino, al final, el destino siempre te acaba reconduciendo, bueno, y en este libro de una manera súper trágica, ¿no? Pero, a mí ese libro me impactó mucho, no sé, lo leí muy joven, como con 14 o 15 años, pues una de las lecturas del instituto, seguro que fue por algo de eso, pero me encantó y me hacía pensar, ¿no? En eso, si tenemos todo un destino, ¿no? Aunque sea un destino sencillo, no tiene que ser un destino tan elevado como salvar el mundo, como los protagonistas de Neingham, ¿no? Pero, pero me pregunto, si a veces estás, por ejemplo, pues el conocer a la persona con la que pasas el resto de tu vida, si estaba predestinado, si la ibas a conocer por casualidad o a lo mejor esa casualidad se hubiera dado dos años más tarde, de todas maneras, esas cosas siempre me han inquietado, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente en el primer libro está muy presente, sobre todo porque que los protagonistas forman parte de una profecía que en un momento dado, bueno, no voy a decirlo. Y al final, el quinto libro. Bueno, y en el segundo libro pues lo que me encantaba era darle la vuelta a la tortilla, era una persona que no está nada conforme con su destino, de hecho, se está revelando que romper con ese destino con todas sus fuerzas y bueno, pues ahí lo dejo. Ya que has dicho el segundo libro, que no me he leído, ¿vale? Taco sí se lo está leyendo, con lo cual él podrá opinar mejor que yo, evidentemente. De pronto, te pones a escribir un libro y este ya tarda muchísimo menos, ¿no? Claro. ¿Cómo te surge esa idea y si llegaste a pensar que habría segunda parte? Cuando publicas la primera, cuando cierran el candado de Aranzazú, ya no vas a escribir más, no vas a modificar más de La Zor y los Cuervos, no, de los hijos de... ¡Ay, Dios mío! Me he tarado. ¿Dónde está el maravilloso? De los hijos de la nieve y de la tormenta. ¿Tú pensabas que iba a haber segundo libro? A ver, es que yo planteé que fueran cinco libros desde el principio de empezar a escribir Nengen. O sea, yo ya planteaba que iba a narrar cien años en la historia de Nengen. O sea, es que realmente el protagonista de esta saga es el reino de Nengen, por eso se llama Nengen. Porque, es bueno, es como Dune, en el fondo, que fue también una influencia muy grande para mí a la hora de escribir Nengen, que por cierto, por ahí detrás veréis todos mis libros de Dune. Quise hacer un poco lo de Frank Herbert. me encanta la idea del mundo que evoluciona y cambia a lo largo de, bueno, en el caso de Dune durante miles de años, pero bueno, yo no lo quería hacer tan largo, lo quería hacer un lapso de tiempo un poco más corto. Entonces, mi idea siempre fue abarcar cinco generaciones en la historia de Nengen. Entonces, lo que se narra en realidad en la saga de Nengen, el hilo conductor es la historia de una alianza, de la alianza de los Jendel y los Kranjall. Entonces, cada libro es un punto diferente en la historia de esa alianza. El primer libro es el primer contacto. El segundo libro, las siguientes generaciones, los problemas que surgen cuando ya surgen los primeros mestizos con rasgos de ambos clanes. En el tercer libro, pues será otro escalón más en la unión hasta que al final, en el quinto escalón, que es el quinto libro, resurjan los antiguos, que es la fusión, digamos, la fusión completa de Yendel y Kranjall. Pues te iba a preguntar que por qué situar la novela 20 años después, pero ya me la ha respondido, porque es una división perfecta y se entiende perfectamente. ¿Crees que de alguna manera los libros con este espacio temporal funcionan de manera independiente? ¿Una persona se podría leer El azor y los cuervos porque no encuentra el primero en su librería? Pues es que es algo en lo que yo he insistido muchísimo y me he esforzado muchísimo en que sean tan independientes que te puedas leer el segundo antes que el primero. He puesto mucho énfasis en esto porque como lectora de sagas yo misma he sufrido las consecuencias de que las sagas se queden a la mitad, pues el siguiente libro no llegue nunca. No sé de qué me estás hablando ahora mismo. En ese sentido Dune es muy buena referencia porque cada libro es de su madre y de su padre realmente. Es lo que yo siempre Frank Herber para mí está en un altar ahí en ese altar en mi casa y siempre ha sido mi o sea mi maestro ¿no? Lo que yo quiero conseguir es algo parecido a lo que él ha hecho. O sea que cada libro de Dune es totalmente independiente porque tiene protagonistas propios, tiene un inicio y un final completamente cerrado y bueno pues eso porque en el fondo lo que Frank Herber describe es el mundo ¿no? O sea aunque luego haya distintos protagonistas en el fondo lo que está contando es la historia de un mundo que es Arrakis. Pues yo para mí eso es lo mismo con Nenheim ¿no? o sea cada libro tiene sus protagonistas diferentes una generación de personajes diferentes y yo creo que cada libro tiene además una entidad muy diferente de la otra o sea igual que el primer o sea eso es algo que tenía clarísimo que cada libro no tendría nada que ver con el anterior o sea no se repite nada creo yo bueno corregidme si me equivoco no 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 además incluso son efectos diferentes al menos yo hablo de que yo sí que me he leído los dos la sensación es diferente como decía Kike antes que le gustaba más el segundo que a lo mejor yo también estoy en este grupo que me gusta más el segundo porque es más aventura pero es que son muy diferentes y además yo creo que son totalmente independientes o sea yo creo que cualquiera puede coger el azor y los cuervos y leérselo tranquilamente obviamente pierde algo del trasfondo de los hijos de la Nivela Turmenta pero sí que son independientes vamos yo considero que sí y bueno y ya veréis que el tercero otra vez no tiene nada que ver ni con el primero ni con el segundo va a ser una historia completamente diferente nos puedes dar un previo del tercero al menos el nombre ¿sabes? uy el nombre es lo último que pongo el nombre es lo más difícil para mí o sea de verdad titular bueno me pasaba como periodista también que los titulares los ponía siempre al final de la noticia porque es que era incapaz de poner de primeras un titular o sea para mí era con diferencia para mí la gente que se le da bien titular les admiro muchísimo me parece dificilísimo y ya en el caso de un libro encontrar un buen título un título que enganche que sea sugerente sugestivo ¿sabes? que atraiga me parece dificilísimo eso lo dejo siempre para el final de hecho el azor y los cuervos durante mucho tiempo se llamó el tapiz rasgado bueno ese título también mola lo puedes usar para otro para el tercero sí la verdad es que tercero también podría ser llamarse el tapiz rasgado facilísimamente dentro de un año le volvemos a preguntar y digo el tercero se iba a llamar el tapiz rasgado pero sí el tapiz rasgado por el tema de rasgar el tapiz del destino sí no no te entendemos te entendemos perfectamente de hecho me estaba recordando ahora mismo al cómic de Wanted no sé si lo conoces es de de Millard ¿vale? y básicamente es una especie de asociación de asesinos que van buscando en las islas de una máquina que teje ¿sabes? a quien tienen que ir asesinar bueno una película también es que está basado efectivamente hicieron una película basada en el Tebedo que me parece bastante horrorosa no sé no tiene nada que ver y es otra cosa totalmente distinta aunque el actor me cae muy bien pero bueno eso es otra cosa bueno vamos a dejar un poquito a Aranzazu que vea un poquito de agua y que descanse y vamos a preguntar a Vero sobre cómo fue bueno ya os he contado un poquito cómo fue Ilustrar cómo ha sido Aranzazu de persona la que tengas que ilustrar algo se te ha pedido oye no es suficientemente blanco no es suficientemente albina no es suficientemente dangel o no es suficientemente crasjall a ti te dan según nos he comentado es decir ilustras libros dibujas portadas y cómo fue dibujar estas portadas de 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 Neyheim pues a ver es que tampoco tiene mucho misterio en realidad o sea a mí me pasan un encargo me dicen queremos que aparezca esta me dicen exactamente lo que quieren que dibujo y yo lo intento traducir el papel con la información que me da en el caso del primer libro sí que fue súper a ciegas porque no tenía bueno ni conocía bueno o sea ni o sea no era ciegas básicamente sí que me pasaron un mogollón de información que Arantxa le había pasado a la editorial y ellos me lo trafaron a mí y a ella y yo todavía no hablábamos no nos hablábamos no nos conocía por hecho yo no sabía quién era la ilustradora pero tú pero tú pero Arantxa tú si escogiste a Sabero Navarro no 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 eso es una decisión de la editorial es que tenía la sensación de que tú conoces a lo mejor su trabajo y te gustaba como para ilustrarme el autor normalmente aquí ni pincha ni corta no me digas eso a veces sí pero a ver a ver vamos a ver a mí toda la aportación que me dejaron hacer que fue mucha que yo siempre lo agradecido porque es verdad que siempre hablan mal de las grandes editoriales de que dicen que a los autores que no nos dejan hacer nada y que no sé qué bueno pues en mi caso no ha sido así en mi caso contaron mucho con mi opinión y de hecho hice un esbozo de lo que yo imaginaba para la portada o sea yo hice un primer boceto como bueno también me gusta dibujar de manera amateur pero bueno hice un primer boceto de la portada que salía a Ilsa así con la espada así y el pelo así sobre la cara muy trágico y tal como derrumbada era un poco simbolizaba ese momento del libro bueno perdón que después bueno que era así como muy dramático era una escena como muy dramática de Ilsa ahí cogiendo la espada así y tal bueno y en la parte de atrás precisamente salía Vilar y entonces ese boceto lo pasé a la editorial y le pasé porque me dijeron bueno ¿qué estilo de ilustración quieres? y tal claro yo le metí aquí a Alain Lee ¿no? es el de El Señor de los Anillos sí Alain Lee a tope le metí a Alain Lee a tope este es el estilo que yo quiero y hasta ahí puedo leer del proceso de elegir a mí no me llegó todo eso a mí me llegó lo que eran bocetos tuyos y lo que eran tus descripciones de personajes pero por ejemplo los ejemplos de estilo que buscaban para nada ellos me dijeron no tira tú por tu camino porque creo que me creo que me llamaron a mí porque yo tengo una costumbre de dibujar gente con pelo blanco y ahí dijeron oh caramba quizá puede encajar yo creo yo creo no fue no te contacto Emi por un casual fue Manuel Esclapes de Penguin directamente pues siempre he tenido la sensación de que fue mi editora la que a lo mejor te conocía a lo mejor lo sufriría o no sé pero no en este proceso o sea yo no supe quién había ilustrado el libro hasta que me enviaron el libro y en los créditos aparecía Verón Navarro es que ni siquiera sabía si era hombre o mujer no a mí me pasaban los bocetos que hacía Vero de la portada y me decían mira esto es lo que ha hecho nuestro ilustrador ¿qué te parece? tal ¿qué opinas? vale y lo que yo opinaba se lo decía a la editora y la editora lo transmite a ver es que en Penguin trabajan a lo grande ¿sabes? y está todo en departamentos muy compactos entonces está el departamento de diseño de maquetación y que ellos trabajan para todos los libros que sacan en Penguin que tú imagínate yo qué sé si no sacarán 5.000 libros al año yo no sé cuánto sacará Penguin unos 3.000 a mí me dijeron porque se lo pregunté una vez a la directora de arte y digo sí pasan unos 3.000 libros al año entonces tienen un proceso ahí súper estructurado y ahí va de Arantxa al editor del editor al diseñador barra director de arte y de él me lo pasan a mí entonces es como un teléfono roto de feedback vosotros en esta primera portada que a mí me parece y estoy de acuerdo con Arantxa que me parece que refleja muy bien lo que lo que pretende reflejar no no habláis nada no os conocéis nada y hay una y hay una buena comunicación o una telepatía es decir en 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 esto me llama la atención porque tenía preguntado por el proceso pero es que justamente lo acabáis de narrar había presión o partir a un momento de un trabajo más o en ese momento no de hecho un trabajo más no de hecho era de los primeros trabajos a nivel editorial que me llegó o sea Arantxa en realidad me ha abierto como bollón de puertas se lo digo muchas veces pero a Arantxa le debo mucho fue el primer trabajo que yo hice con Penguin y a partir de ese trabajo he hecho mucho más por suerte menos mal y yo en ese momento yo estaba trabajando en una oficina y estaba viendo a ver de qué manera puedo salir de una oficina dejar de ser diseñadora web y dedicarme a lo mío que es lo que me gusta y fue una de las primeras oportunidades o sea que en ese momento no es que tuviese mucha presión real por parte de la editorial o sea yo para ellos era un trabajo más para mí sí que había más presión pero porque me la imponía yo en plan de quiero hacerlo lo mejor posible para lo primero para saber si lo puedo hacer yo lo segundo para que el autor quede contento porque sí que me dijeron que estaba súper implicada la autora tal que ya estaba revisando las portales y claro yo ahí todo joven que no hace tanto pero bueno todo joven venga voy a hacerlo súper bien y tal y tú me voy a hacer bocetos y tal entonces para mí sí que fue un trabajo especial en ese sentido porque fue uno de los primeros entonces tuve que pelear un poco más conmigo misma que con lo que fue la propia editorial y la autora porque luego en realidad antes de que sí que es muy exigente con estas cosas sí que me dieron cambios pero tampoco fue una cosa así fue bastante shock fue bastante agradable de hecho lo que es hacer todo el trabajo y luego dibujamos la primera portada dibujamos también la segunda entiendo yo que el proceso sería más o menos igual y ya incluso estaría dirigido no la segunda portada teníamos Whatsapp claro a ver pasó que en las presentaciones claro todo el mundo y es verdad que yo siempre también igual que dice Vero yo también le agradezco a ella muchísimo yo le habría abierto puertas pero ella me ha traído muchos lectores y yo siempre se lo digo que mucha gente se compra el libro solo por la portada solo por lo bonito que es la portada y por lo que transmite y afortunadamente es verdad lo que dice es que aún sin conocernos es verdad que hubo mucha sintonía y que el libro o sea la portada refleja perfectamente el estilo y lo que te vas a encontrar dentro que eso es importantísimo a la hora de que un libro funcione porque si a lo mejor es demasiado bonito y el libro no es oscuro la gente se siente decepcionada ¿sabes? tiene que ser justamente lo que tú te vas a encontrar dentro y yo creo que la portada lo clavó Vero la verdad y me la disfruté bastante esa portada y como tú ahora lo digo con mi experiencia y con lo que he aprendido y lo he desarrollado a la hora de ilustrar y digo ay si la volviera a hacer ahora me cago en la leche pero me tengo mucho cariño porque la sigo viendo y la veo en fanterías que sigue estando en las librerías que eso me flipa o sea ir andando por aquí por Valencia por librería X y de repente está y está todavía destacado el libro después de cuántos cinco o seis años seis años ya sé y todavía y todavía la veo y digo ahí está mi letra no pero yo creo que se notaba el cariño que le pusiste ahí el no sé la además te acuerdas que cuando ya empezamos a hablar y tal digo joder es que que me manden una portada la primera portada y tal tema vikingos que siempre me ha traído ni mucho menos soy tan archiexperta como es Arantxa y tal pero siempre ha sido un mundo que me ha gustado de hecho carnavales de pequeña meditación de vikinga dos o tres veces o sea que es que ahí se juntaron varias cosas que no sé hubo ahí un choque de sinergia muchas sinergias por favor pegadme un tiro no pero es verdad fue un poco como el destino es verdad se juntaron muchas cosas muy buenas con ese libro primero claro era mi primer libro y era como guato a la carne del asador pero es que coincidió que fue el último libro que editó mi editora en Penguin y entonces también le puso muchísimo cariño a este libro o sea que es lo que dice las energías bueno las energías las que juntaron hay muchas energías muy buenas es verdad y bueno y el caso es que como la gente me felicitaba todo el mundo por la portada de Nenken y tal pues un día se me ocurrió contactar con Vero para invitarla a una de mis charlas y que nos contara el y algo de eso sí en Madrid en la semana gótica de Madrid ahí en el Museo del Romanticismo en el Museo Romanticismo es que fue guay esa charla estuvo genial entonces ahí Vero pues nos contó cómo fue el proceso de dibujar la portada que se puso ya con un palo de escoba ahí en la pose o sea a irse a la pose y tal yo trabajo con imágenes de referencia y tal para ver que la anatomía está bien y tal normalmente yo suelo vivir sola vivo sola no tengo a nadie con quien pose pues nada pues yo engancho la cámara y yo me hago mi postureo para ver que todo encaja todo como tiene que ser entonces hay por ahí creo que las destruí ya esas fotos porque son vergonzantes pero es en plan Vero con el palo de la escoba te las llegué a enseñar a ti sí creo que me la mandaste por ahí igual la tengo espero que la hayas quemado tía o sea no me jodas yo me muestro con el palo de la escoba con la manta de sopa como si fuera la capa y tal pues en mi casa con el gato por ahí dando vueltas y a partir de ahí sí es es glamour serio o sea ya tenéis primicia a Elsa de la portada de Nengel es Vero Navarro no pero en realidad y las famosas y las famosas patas es una escoba es decir que ha perdido todo el glamour ticalla para quitar pelusas matadora de pelusas y eso que te iba a contar que a raíz de ahí ya nos conocimos personalmente y bueno pues ya empezamos a hablar más y entonces yo siempre la dije que si veo un segundo libro que yo bueno de hecho yo quiero que los haga todos que haga todo todo lo de Nengel y entonces pues yo le dije que si había segundo libro pues que les iba a insistir muchísimo que tenía que ser ella y bueno y efectivamente bueno pues gracias a la editorial pues contaron con ella otra vez entonces claro ahí ya nos conocíamos entonces sería bueno o malo porque ya podía hablar directamente con Vero y entonces hice lo mismo hice un boceto también de portada que creo que está por ahí en Google en Google Imágenes se ve el primer diseño que hice de de Jorn en la portada y entonces bueno pues a partir de ahí ya Vero pues ya empezó a dibujar y bueno pues claro ella le iba corrigiendo más Vero entonces ahora tengo una pregunta obligatoria ¿vale? venga va ¿quién es Jorn de la portada? porque si tú eres Ailsa en el primer libro el escudo el escudo ¿qué es? el escudo es el que lo puede como es un círculo sabes no necesito claro digo lo mismo una cacelora no como me dice que está en Valencia le dimos una paella una paellera o algo de eso una paellera pero para poder sujetar así la paellera le tienes que poner una correa o algo quiero decir es más complicado que dibujar un círculo hay mucho craft detrás de esas fotos algún día me haré un Patreon y empezaré a abrir mis internidades a cambio he de decir he de decir que le corregía a Vero el tema del escudo ¿te acuerdas? que eso me explicó lo del escudo además de hecho ahora que has dicho lo de la paellera había sido una buena idea utilizar la paellera por lo que me dijiste del peso porque yo la pasé es que es eso además es que aprendo de ella mogollón porque claro yo le puse el escudo así como medio del lado muy separado del cuerpo e inclinado así como al peso básicamente y me dice eso es imposible porque es madera maciza pesa mogollón lo tienes que pesar y no solo te dice eso te dice porque yo cuando he cogido mi escudo y la empada y ya me paras a pesar y dices esta señora que vida he tenido mi vida de vikinga al uso cuando arrasaba ese tipo de cosas claro bueno a ver por ejemplo el diseño del vestuario por decirlo así de la portada de Azois los cuervos está más cercano a lo que es el vestuario vikingo porque ya le iba yo dando aunque hay cosas que siguen siendo fantasies como la hombrera y todo eso es muy fantasie de John pero por ejemplo el hecho de que llevara que le pusiste al principio como un zurrón de esos escoceses en la cintura llevaba no le puse de principio le puse un hacha corto y me dijiste yo no tiene hacha corto y tal y me dijiste ponle este tipo de bolso que llevan los vikingos repasaste imágenes yo también empecé a buscar y le pusimos ese tipo de o no era una daga era una daga lo que le pusiste al principio yo creo y bueno así cosas del vestuario por ejemplo para la contraportada que yo creo que casi fue lo que nos costó más la contraportada que la portada yo creo pero fue por cartán que costó Mojón pillar la pose porque Soren salió de puta madre y Signet es que lo clavó o sea es que dije joder pero tío bueno como las cartas del juego que hablaremos luego es que parece que estás en mi cabeza de verdad porque es que Signet vamos que lo sacó de mi cabeza así del cual pero a ver Mari Carmen que me pasas unas descripciones ¿sabes? en plan de que tampoco hay mucho que no hay mucho rango para la creatividad ¿no? no bueno no rango para la creatividad porque pasa una cosa que pese a lo claro que tiene las cosas sí que me deja jugar o sea sí que me deja es lo que ha dicho pues la hombrera es más fantasía así que hay cosas que yo aporto un poco dentro de que pues sí tiene que ser lo que diga ella y porque tiene que ser lo que diga ella nariz que es su libro y sus personajes pero sí que me deja pues yo que sé si hay algo que hay un espacio en blanco que ella no ha descrito y yo meto algo que por lo que se le gusta pues lo dejamos y ya está no hay problema bueno de hecho la gran aportación que hizo Vero en el primer libro en la contraportada que iba a contar antes que yo dibujé Vilar y ella dibujó una iglesia de Bergen me parece que es pero porque no me dijeron eso a mí es que no me pasaron descripción y tal me dijeron tienes que hacer como un castillo vikingo y no me pasaron tu descripción de Vilar ni tal y claro yo luego cuando me puse a leer el libro digo esta tiene que pensar que es un gilipollas porque claro no tenía nada que ver el Vilar que ella describía con lo que ella había dibujado y luego me dijiste ya pero no dije nada pues cuando creo que lo hablamos cuando quedamos ese día en el no se corresponde nada digo tía y esto que pasó no dije nada porque como tenía otra estructura similar dentro del libro y se la dejé como que era esa no claro porque me di cuenta de que Vilar visto en imágenes porque una cosa es lo que tú te imaginas en tu cabeza pero cuando lo ves hecho realidad que eso es un shock bastante importante para mí fue un shock leerlo o sea me di cuenta de que Vilar parecía Disneylandia ¿sabes? y claro no tenía nada de vikingo nada de vikingo y entonces claro cuando de repente me pasaron el boceto que no me habían consultado en ningún momento que no iba a salir Vilar o sea que era una decisión totalmente de la editorial y de repente me presentaron la iglesia de Bergen que me súper encanta o sea es que es tan bonita y entonces me enamoré dije ostras si si esto queda mucho mejor queda mucho mejor y bueno ahí sí que por ejemplo son las aportaciones que hace el ilustrador que muchas veces te sobrepasa lo que el autor ha imaginado bueno en ese caso fue más bien un accidente pero si quieres decir que fue una aportación mía yo me lo tomo bueno y una cosa que a lo mejor también le ayuda mucho a Vero es que le paso actores le hago un casting de personajes si bueno eso tienes un apartado en la web en Wendheim que ya son esos ya no pueden ser otro y alguna vez creo que por Twitter hemos comentado de a quien veríamos con un recasting o sea es decir si me acuerdo contigo ahora mismo no me acuerdo de los autores que hemos hablado digo yo lo veo como tal porque me recuerda a otras cosas vamos a hablar un poquito de luego ahora hay una pregunta que quiero tengo muchas ganas de hacer tanto a a Vero como a Aranzazu Aranzazu ya has hecho varias veces pero es por mi vena comiquera quiero preguntarle a a Kike él se plantea un juego y se plantea un juego cooperativo ¿no? es decir puedes describirnos un poco como es el juego y luego como ha encajado las ilustraciones de 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 Vero porque además en el juego pues sí que me corregirme otra vez sí que fue Aranzazu la que dijo la persona que ilustra el juego es Vero ¿no? sí en ese caso sí y luego también fue la persona que dijo a Vero cómo ilustrar cada personaje todos los días varios mails al día sí sí no el juego además desde el principio cuando se lo planteé ya desde el principio era cooperativo porque me parecía que iba a ser más lógico porque porque me parecía que iba a ser más lógico sinceramente porque es un es un libro que trata sobre pueblos que se unen y gente que se amiga y se casa y desde luego lo que no tenía ningún sentido para mí era plantear Aranzazu un juego que yo que sé que fuera de combate por ejemplo en este sentido menos mal que lo hice así desde el principio porque si no me lo tira a la cabeza o sea que no porque además Aranzazu me ha contado historias de amigos suyos que quieren hacer juegos de rol y cosas y decía no pero si hay combate ya no me gusta que no no he dicho eso no he dicho eso no es lo que yo siempre digo cuando me plantean lo de juego de rol que estoy un poco traumatizada porque me hicieron un protojuego de rol de Nenheim y cuando empezamos a jugar los Jendel eran totalmente hostiles claro y los personajes utilizaban los dones Jendel para matar y masacrar y quemar y la gente caía aquí horrorizada como no eso no es un Jendel pero bueno algún día creo que lo hago superar bueno pero incluso asumiendo que todos los grupos de rol son psicópatas si dejamos de crucecantes a un lado también hombre dentro de lo que es el mundo de los juegos hay mecánicas y hay formas de hacer que un bueno en fin dirigir un poco a los jugadores en la dirección que tú quieres y con si el juego sea divertido y que tengas opciones y tal en ese sentido yo ya tenía una idea general de una mecánica y aplicarla a Nenheim fue muy fácil luego después hubo que hacer evidentemente muchas modificaciones y hubo que adaptarlo pero bueno en fin es un juego basado fundamentalmente en el primer libro del segundo libro creo recordar que no hay nada de hecho hemos hablado si hacer otro juego totalmente distinto o si hacer una expansión y bueno pues eso pues que lo ha ilustrado pero ya está muy bonito y a ver si sale pronto madre mía por favor ala ya está he hecho el juego me gusta y tal no danos alguna pista más las cosas no son así es decir estamos ante un juego cooperativo yo si quieres te lo explico un poco lo que pasa es que sin batería es un poco complicado pero vamos a ver bueno vale vamos a hacerlo un plan fácil es un juego cooperativo en los juegos de mesa hay muchos tipos de juegos cooperativos ¿ante qué juego cooperativo estamos? ¿estamos ante un un dungeon crawler? ¿o un arcano horror? no mira te lo voy a explicar a mi manera es un juego en el cual cada jugador lleva un personaje pero tiene un punto de abstracción porque tiene un elemento de puzzle porque tú tienes en el centro del tablero hay unos emisarios que se supone que son Jendel y Kranjal que van viajando por el mundo de Neimheim y entonces tienen que reforzar la alianza ¿no? entonces hay unas aldeas que están en conflicto y tienes que llevar a los emisarios a decir no os peleéis y tiene un punto en ese sentido tiene un punto puzzle parecido a la isla prohibida por ejemplo y los jugadores no están en el tablero los jugadores están fuera y están ayudando a los personajes están realizando otro tipo de acciones por ejemplo de vez en cuando en el tablero aparecen saqueadores aparecen malos y entonces tú si tu héroe es un Kranjal pues puedes combatir a ese villano y quitarlo del tablero ¿no? si eres un gender como hemos dicho antes pues como eres no violento pues no puedes hacer eso sin embargo puedes utilizar otro tipo de habilidades para mejorar el juego puedes curar a los demás por ejemplo utilizando los poderes de sanación luego también está la ayuda de Botan el rey de los dioses y también el juego tiene un elemento que tiene que ver un poco también con las novelas que es que los personajes fallan ¿no? y también tienen sus defectos y entonces pueden hacer cosas yo lo llamo la acción mala ¿no? o la acción dañina o bueno en fin la acción errónea podríamos decir tú estás obligado todos los turnos a hacer algo malo y a hacer algo bueno evidentemente tu interés como jugador es que la cosa buena que hagas sea la de máximo impacto dentro del juego mientras que la cosa mala sea la de mínimo impacto y bueno básicamente en eso consiste y luego pues está Norkin y que cuando llega el invierno pues el juego termine y todo el mundo ha perdido ¿no? entonces hay que ganar antes de que llegue el invierno bueno que Norkin Norkin tiene un elemento de conflicto en el juego también porque hay cartas digamos de ayuda de Botan pero hay cartas de sucesos malos por decirlo así que son sucesos de Norkin ¿no? claro y entonces los jugadores luego tienen una serie de puntos de poder que los pueden utilizar para hacer más habilidades luego en su turno y poder actuar de forma más directa sobre los acontecimientos o los pueden guardar para evitar que Norkin haga cosas normalmente son muy simples las cosas son del tipo de ir a todos los jugadores o quitar un emisario o provocar conflictos etcétera etcétera en ese sentido lo de hacer una cosa buena y otra mala está inspirado en el Shadow over Camelot que es un juego que me gusta de mucho aunque ese es un juego que incorpora un traidor en este juego no hay ningún traidor porque si no sería imposible no se podría terminar no habría formado vale entonces tenemos un juego cooperativo y siempre estoy obligado a hacer esta pregunta efecto líder ¿lo corriges? ¿no lo corriges? ¿existe? no existe hombre como el juego es un cooperativo ¿no? el efecto líder es cuando tú vas ganando muchos puntos no, no, no me refiero a efecto líder a ese jugador que se pone por encima del resto y dirige un poco las acciones de los demás jugadores ¿vale? esto pasa no sé a mí así me ha pasado un arcano horror de tú ve aquí porque yo voy a ir aquí y cerramos este portal acá ¿me entiendes? entonces ya no estoy jugando yo estás jugando tú con mi personaje y con mis tiradas eso es lo que en el cornetín un poquito en el grupo de juego que tenemos nosotros llamamos efecto líder no es el personaje vale, vale, no a lo mejor me he equivocado yo porque lo otro se puede llamar otra forma y a lo mejor tienes tú razón sí, además lo he oído a ver el efecto líder me suena en cualquier caso yo creo que eso no es labor del tío que diseña el juego solucionarlo sino el que está en la mesa decir tío, cállate la puta boca y déjame a mí hacerlo de manera estoy de acuerdo contigo aunque voy a decir que yo soy el típico gilipollas que soy el que hace esas cosas yo de hecho en el Arkham que me gusta mucho y me sé lo que hay me sé todos los eventos del Arkham Horror y lo que va a salir en cada sitio soy el típico que dice pero idiota no vayas al bosque que te ataca la banda tienes gira no sé dónde y tal pues esas discusiones las he tenido sobre la mesa ¿cómo de dureza cómo de duro es el juego? me explico ¿es ganar es difícil? ¿ganar es asequible? ¿o tienes niveles en general? creo recordar que en la versión final del juego no hay mucha variación entre un modo podríamos decir más fácil o más difícil el juego en sí yo creo que es un juego ¿cómo explicarlo? está pensado para tener mucha rejugabilidad porque tiene muchos elementos que se hacen de forma aleatoria el propio mundo de Nenheim se genera de forma aleatoria con lo cual en cada partida las aldeas están en sitios distintos y tienes que plantear la estratagema de una forma distinta supuestamente los personajes también están planteados para que sean al azar me imagino que si tienes a uno que es súper fan de Ailsa pues le dije venga va cógetela da igual no me voy a discutir contigo pero la idea del juego es que los héroes son al azar los poderes de Nordkin son al azar por tanto aunque tenga pensada la rejugabilidad es un juego que fundamentalmente está planteado para que tú cuanto más juegues más fácil te resulte entonces yo diría que las primeras partidas la gracia está en perderlas siempre las dos o tres primeras partidas pero a partir ya de la cuarta la has pillado el tranquillo y ya vas tirando para adelante y entonces ya es para lo cual están los niveles de dificultad superiores para ir añadiendole un puntito más de complicación cuando ya te sabes los recovecos del mecanismo y para cuando tienes pensado que podamos jugar en él porque vosotros tres bueno no lo sé estoy locubrando ya habéis jugado pero es que es la no rolera de este no es que está en Valencia la pobre la pobre oye estoy muy bien aquí la pobre que no ha podido jugar soy patética con los juegos yo me empiezo a mirar las cartas yo soy la típica que es como una señora de 90 años no te preocupes Verónica yo llevo mucho tiempo jugando y soy una señora de 90 años también es decir no bueno el juego hemos hecho lo llamáis playtesting aquí también sí bueno es que el mundo de los juegos de mesa o sea que yo tengo juegos de mesa en casa y jugamos no lo domino tanto como el del rol pues hicimos un playtesting en mi casa de hecho también así con un grupo de gente muy jugona porque me interesaba saber su opinión y la verdad es que yo me lo paso muy bien cada vez que he jugado o sea a ver esto parece muy egocéntrico pero no pero o sea conociéndome tendría que haber sido justo lo contrario porque yo soy bueno ya lo sabe Vero súper exigente muy muy exigente la primera persona con la que soy exigente es conmigo misma o sea yo soy muy muy exigente conmigo misma y claro cuando se refiere a una obra en la que yo llevo trabajando toda la vida pues soy súper exigente también con los demás yo creo que a veces me paso y pido perdón pido perdón por ello porque soy a veces me creo que doy demasiado a la plasta no pero a ver ya tú te lo digo siempre porque siempre decimos lo de la plasta así que es cierto que pides muchos cambios pero eres de las personas que eres exigente pero razonable y eso es una combinación muy difícil porque hay gente que es muy exigente y no es razonable y eso es el infierno tú es razonable porque tienes sentido y porque justificas cada cosa que pides yo con eso no tengo problemas tuvimos una tuvimos una pequeña discusión ya al final del proyecto cuando con la cara de Nordkin porque yo decía yo decía que a ver que entiendo que es tu obra y que es tu universo pero es que lo que no puede ser es que todo el mundo sea guapo y viste igual porque es muy confuso y si es el malo déjale que Vero le ponga cara de malo le ponga una corona o algo este es así tiene que ser así y además es este actor que me gusta a mí pobrecito en el momento ahí al final estamos muy cansados ¿ya hemos visto a Nordkin en la ilustración? es que no me acuerdo no se ha desvelado todavía no se ha desvelado la de la portada la de la portada solo la desvelaremos cuando vayamos a sacar el juego ah entonces ya sabemos que en la portada está Nordkin sí claro yo no lo sabía vamos yo creo yo soy de la opinión de que los villanos deberían estar si no siempre casi siempre en las portadas de las cosas pero eso es una opinión de las cosas los tevedos de Marvel que os gustan a vosotros tú el tevedo del Capitán América cuando vas a comprar el que tiene el cráneo rojo o no oye venga hombre pues te diría que no lo sé porque yo he visto portadas de villanos que han dicho uff no me gustan yo he visto portadas que no son de villanos que me gustan mucho de hecho ahora mismo la portada que me viene en mente cerrando los ojos es la de la broma asesina no 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 porque es que ahora mismo estoy estoy enganchadísimo a yo soy bombero a la maldición del caballero blanco que me ha dejado loco ese cómic y han sacado ahora mismo una nueva colección en grapa y me estoy resistiendo inútilmente porque sé que al final le voy a comprar en grapa es decir yo que hace tiempo la abandoné y ay dios mío ¿cómo se llama? voy a consultar al ángel de luz que se llama Google y os digo bueno mientras consultas a Google voy a decir una cosa bastante importante que es que en realidad el juego está ya prácticamente terminado y está ya preparado para salir ¿para cuándo? del horno no tenemos ¿sabes lo que pasa? que ahora mismo no tenemos fecha porque la idea original era haberlo sacado muy muy pronto rollo abril pero Warner nos ha adelantado Godzilla contra King Kong sin avisar ni nada y claro tenemos los derechos de Godzilla contra King Kong y también lo tenemos que sacar y como comprenderéis sacar el juego de Godzilla contra King Kong dentro de un año pues ya no tiene ningún sentido entonces claro hemos tenido que ponernos a toda leche para poder avanzar con ese proyecto el diseño gráfico y todo y entonces en Einheim lo hemos tenido que mover un poco pero yo como comprenderéis no formo parte de la cúpula de la empresa y hay muchas decisiones que no me consultan pero estoy bastante seguro de que para esa primera mitad del año va a estar no bueno de hecho ya tengo la fecha yo anda suéltala pues ya sabes más que yo sí claro porque yo hablo con Servando que claro que es el el jefazo máximo Servando Carvallar que es bueno pues todo el todo el dueño de la cadena de generación X de la de tiendas de generación X y a ver nuestra idea primigenia bueno después de es verdad que al principio se pensaba en abril yo le sugerí que que sería más conveniente en mayo coincidiendo con la teórica feria del libro por amor de Dios que vuelva ya pero bueno pues al final pasó a septiembre y bueno pues ya que no había feria del libro bueno pues hemos pensado bueno hemos hablado y bueno y la decisión obviamente la tiene la editorial al final que va a salir en junio entonces bueno pues junio yo creo que es un buen mes porque es justo antes del verano y yo creo que es un buen mes para comprar juegos de mesa y tal y bueno pues tampoco está muy lejos de la feria del libro que luego serán a la vuelta del verano en septiembre con lo cual yo creo que podremos promocionar también allí el juego de mesa pero has visto como he acertado sin tener ni puta idea he dicho en seis meses y lo he clavado es que soy la leche sí sí o sea que la idea es que vamos en principio está previsto que salga en junio en junio yo le tengo muchas ganas a ese juego os lo tengo que decir cuando he ido viendo las ilustraciones y lo que habéis ido mostrando le tengo muchas ganas bueno y tengo también que decir una cosa que en fin no tengo confirmación oficial pero si sale sería la leche quizás quizás tenga miniaturas porque 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 resulta que que Servando se ha comprado para él como quien se compra la Switch pues él se ha comprado una fábrica de miniaturas pequeñica un taller vamos para los juegos para poder sacar los juegos ya con un nivel de producción superior y es posible que el de Nenheim tenga algún elemento en 3D probablemente intentaremos que sea una cosa más bien simbólica rollo el ajedrez vikingo este que no recuerdo como se llama seguro que era Zazuzi si no sabe el nombre es que tiene un nombre muy complicado hasta para mí es que bueno para el tema del diseño claro como yo también soy diseñada Nefastalf es que tiene un nombre muy difícil bueno luego veremos lo que sale de ahí para el tema igual que para Vero también pues le guié mucho en el tema de la ilustración pues para el diseño gráfico también obviamente les he hecho sugerencias y entonces les sugerí que para los muñequitos de los invasores que son los saqueadores del principio del libro vamos los que salen al principio que me gustaba mucho las piezas del ajedrez vikingo sobre todo yo tengo uno que está basado en un ajedrez vikingo de las islas horcadas que es una maravilla son piezas originales en madera súper bonitas pero a Lancha sabéis que yo les hice exactamente la misma sugerencia sin hablarlo contigo es que son unas piezas que en realidad son muy sencillas o sea están talladas muy toscas porque es así como estilo medieval ¿sabes? pero me parecen preciosas y digo joder sería estupendo que fueran como estas piezas lo que pasa es que en un principio me dijeron que se saliera del presupuesto hacia piezas en 3D eso fue antes de comprar el taller por eso lo digo se han cambiado las cosas en 6 meses pero por ejemplo si que va a haber un dado un dado ¿cómo lo llamáis a eso? personalizado eso un dado personalizado uno no va a haber varios va a haber cuatro dados personalizados porque son de parecintos usos de hecho ese juego desde el principio iba a tener dados personalizados porque tal y como funciona no tiene ningún sentido utilizar dados de 6 caras y luego yo que sé decidir que el 1 significa una cosa y el 3 significa otra eso es putre de cojones no 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 funcionan así es complejo si tú tiras un dado y lo que sale no es el número como en el caso del rol que lo que sale sí es un número porque luego haces cuentas y tal tienes que usar dados personalizados es que funciona así además es que funciona así el mercado y además con la cantidad de juegos que hay con valores de producción altísimos tú no puedes poner en librerías una cosa que tú tienes que hacer la mitad del trabajo ya bueno y lo que os iba a decir antes perdón no pasa nada te digo que en un principio Quique tenía todas las papeletas para que le hubiera puesto su juego a caldo ¿sabes? pero no por él no por su trabajo sino porque yo soy súper exigente y si no hubiera si no hubiera llegado a mi nivel de exigencia y a lo que yo esperaba de él se lo hubiera dicho con total claridad ya sabe Quique que yo soy cristalina en esto o sea que no yo no me callo las cosas pero bueno yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir superó superó con mucho mis expectativas hombre si de hecho estabas al principio de esta sección nos comentabas que es que los juegos de rol que te habían presentado sobre Nineheim no te terminan de cuadrar y aquí Quique lo hizo digamos que a la primera es decir es que primero se conoce un poco se conoce un poco bastante la obra y ha sabido adaptar ese espíritu Cranjal Dengel lo ha hecho muy bien o Nineheim a ella tenemos que esperar Quique a ver cómo de bien funciona el juego para ver si vamos a tener una ampliación o no hace falta no no si hace falta no no tenemos nada en preproducción si esa es la pregunta de todas formas de todas formas te voy a decir una cosa tenemos en la empresa demostrado que no van bien las ampliaciones en general que te van bien si eres una empresa gigante y produces dos millones de cajas pero cuando hemos intentado sacar expansiones no hemos vendido bien entonces ahora una cosa que estamos haciendo es que sacamos juegos que incluyen una mini expansión gratis para el otro anterior por ejemplo lo estamos probando ahora lo probaron con Rick y Morty creo y ahora lo estoy probando yo con el de Godzilla contra King Kong porque como hice el juego de la anterior peli que era el rey de los monstruos pues ahora hay una mini expansión para poder jugar con King Kong en el otro juego con lo cual desde cierto punto de vista lo que haces es que los complementas pero al final no dejan de ser juegos distintos de todas formas como ya te he dicho a mí el segundo libro me parece que es muy distinto al primero y yo no sé si lo plantearía igual incluso aunque fuera cooperativo yo creo que el elemento del viaje debería estar de forma más clara a ver yo a mí lo que sí se me ha ocurrido además como una cosa asequible sobre todo económicamente es que en el segundo libro también hay una invasión o sea que el tema de las invasiones se seguiría cuadrando igual ¿sabes? pero está el tema de los mestizos entonces yo lo que se me había ocurrido es que la expansión consistiera en las cartas nada más en las cartas de los personajes del segundo libro y entonces ahí como ya tenemos mestizos los poderes por decir las habilidades por decirlo así van cambiarían mucho la dinámica del juego creo yo y además es la cosa más bonita y más atractiva del juego que son las ilustraciones pero eso claro pero es que precisamente eso como dices tú sería tan pequeñito que sería para eso para meterlo en otro juego distinto de Nemeheim 2 que no tenga nada que ver y te incluye de gratis seis cartas para cambiar los personajes y jugar con los personajes nuevos en el otro juego bueno es un futurible de cualquier manera ¿sabes? o sea esto bueno se ha planteado pero vamos que es como estamos especulando estamos especulando bueno voy a volver a ver cuando Arantxa anunció el juego de Nemeheim estuvo cebándolo un poco os tengo que contar algo de Nemeheim en el futuro yo Dios mío Arantxa poner cebos en las redes sociales ¿qué dice? no y lo peor es que no picamos no picamos ninguno nadie nadie pica los deja muy bien y yo vamos yo me apresuro a decir un cómic y es cierto es decir veo imágenes en la novela de Nemeheim 1 lo que me he leído es decir veo imágenes muchas veces ayudas es decir es cierto que por ejemplo ahora mismo a Ilsa la única visión que puedo tener es la que tú has plasmado en la portada ¿nos animamos a hacer un cómic o eso está muy lejos de todo a ver es que claro dices voy a hacer un cómic voy a construir una catedral con cuatro ladrillos y me la hago yo sola o sea es tener en cuenta que cómic es una de las disciplinas más difíciles y más laboriosas que hay yo me atrevo con todo y yo si tengo tiempo y está las condiciones son buenas y tal yo me apunto a todo o sea a mí me gusta hacer de todo y de todas las clases distintas yo tengo más de un estilo de ilustración y no tengo ningún problema admitirlo y tal pues es que no sea lo normal hacer cómic pues sí acabo de hacer acaba de salir esta semana pasada un libro que es la primera vez que he hecho cómic o sea que ya sé que soy capaz de hacerlo lo que pasa es que como ya lo he hecho ya sé que es diez veces más trabajo hacer un cómic completo con una historia tan compleja como es la de Neymar y mi tal pues habría que ver un poco qué tipo de cómic es y cuánto abarca la historia porque podemos estar hablando de un año y pico dos años de trabajo que yo tendría que estar cien por cien dedicada al cómic eso no es barato porque yo tengo facturas que pagar y autónomos que pagar etc y también a nivel un poco de salud mental y tal pues no sé si podría estar tantísimo tiempo en algo que requiere tanto trabajo porque es eso ya no es solo me pongo y dibujo viñetas tal cual hay que planificar hay que hacer muchos bocetos hay que corregir luego hay que pasar a limpio luego hay que colorear y es una es una movida yo si fuese algo así una experiencia un poco más piloto oye vamos a sacar un mini cómic 16 páginas con una mini historia y tal algo así sí que me atrevería por probar y tal pero si fuese algo más ascenso habría que ver cómo y cuándo y de qué manera porque es muy 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 difícil y es que hasta que no lo haces o sea yo misma cuando me encargaron este cómic que salió la semana pasada ya sabía que iba a ser difícil pero no sabía hasta qué punto se van las horas ahí con todo mi respeto o sea ahora tengo si ya tenía respeto a los demás antes de cómic ahora tengo el triple de respeto ¿te puedo preguntar el cómic que has sacado para echarle un vistazo? no es una una novela para infantil juvenil que ha salido en Reino Unido y Estados Unidos de temática judía que se llama gotica es novela con texto y tal pero las ilustraciones llevan ocho ilustraciones dentro están en formato cómic o sea que son mini escenas que hay dentro del libro hechas con viñetas en las cuales la autora ha hecho la gracia de ampliar lo que hay en el texto con las viñetas o sea dan como nueva información ahí y la verdad se ha quedado muy mono pero claro es un estilo totalmente distinto al de Nenheim es una cosa es para público más joven pero bueno lo que es la mecánica es la misma y requiere muchas muchas horas yo me lo he pasado bomba las cosas como son pero pero es trabajo bueno yo le doy toda la razón a Vero porque yo hice una intentona de cómic de Nenheim de hecho está colgado por ahí en la lo podéis ver en la página web de Nenheim hay un apartado que se llama viaje a Nenheim que cuento un poco pues bueno muchas cosas que he contado aquí ahí veréis la abadía esta es la que estuve en verano pues ahí tengo fotos de la abadía no me suena nada de esa página es un powerpoint que es un powerpoint que monté que se llama viaje a Nenheim en el que cuento pues todas mis influencias el proceso de creación del mundo tal ¿no? bueno pues al final incluyo ilustraciones mías y metí también mi proyecto de hacer un cómic de Nenheim que no pasé de la tercera página claro porque ahí me di cuenta yo lo que era hacer un cómic claro con el añadido con el añadido de que lo dibujé en A4 encima porque yo no sabía que los cómics se dibujaban en A3 y luego se reducían que encima más grande yo le hice tamaño mis cómics como son mis cómics en A4 entonces lo dibujo igual y claro es que era como ahí la miniatura estabas jugando en modo difícil y nada sí le di toda la razón a Vero yo muchas veces cuando a mí últimamente el tipo de cómic que más leo es el álbum europeo y digo madre mía que currazo o sea el currazo que tiene por ejemplo de Marini que me encantan los cómics de Marini del escorpión y las águilas de Roma y todo eso y es que tú te lo lees en media hora el trabajo que esta persona ha hecho durante un año a pico y pala porque es que cada página o dos o tres años que es que yo tengo amigos que han sacado cómics que se han tirado dos o tres años o han cobrado cuatro euros y mal pero lo han hecho porque oye pues mira lo han hecho más por sí mismos que por otra cosa y un trabajo así o lo peta en ventas o realmente a nivel económico no te rinde es un trabajo muy duro muy duro vamos de momento me quedo sin ver Neyhan bueno yo lo intentaré porque de hecho es uno el primer formato adaptado o sea la primera adaptación que yo siempre tuve en mente hacer fue cómic porque bueno porque Neyhan tiene mucha inspiración del cómic de que ya os conté de las guerras asgardianas y yo siempre he visto también esa historia hecha cómic lo que pasa es que sé que es una cosa muy compleja yo fíjate me llegaron a sugerir por también por hacerlo más asequible hacerlo en formato manga en blanco y negro pero bueno no sé bueno no sé como en estas cosas yo nunca tengo prisa para mí la prioridad es escribir los libros pues bueno es algo que intentaré que intentaré porque me hace ilusión verlo en cómic no me esperaba que la primera adaptación de formato fuera un juego de mesa pero la verdad es que soy contentísima y súper ilusionada con esta adaptación pero sí el cómic es un de hecho yo siempre lo he visto como lo más asequible mucho más que las series y las películas que siempre me dicen la gente ay ¿cuándo va a haber series de Nenheim y no películas de Nenheim y digo que claro eso yo lo veo inalcanzable pero el cómic sí lo veo más asequible no sé es decir yo al día de hoy sí sueño con ver un cómic de Nenheim y bueno creo que ya te lo he expresado varias veces vamos sería el primero no sería el quinto en intentar leerlo porque somos lo que somos no sé bueno el futuro de Nenheim ya no lo has dicho son cinco novelas pero y supongo que ver o seguir estando las cinco novelas en las portadas por favor por favor pero tengo que preguntar una cosa porque yo soy bastante melómano me gusta tocar las cosas ¿tenéis papel que tocar? es decir yo puedo ir un día a casa de ver y digo por favor enséame los bocetos o los borradores de de esos dibujos ¿puedo ver los manuscritos originarios de de Nenheim o puedo o puedo ver incluso también la demo o el proto de de Nenheim o todo eso está ya tan virtualizado espérate que te lo enseño que la tengo aquí mira que te vaya a ver contándolo yo tengo de la primera novela sí que hay bocetos en papel y de hecho el trabajo de la portada está al 75% hecho en papel con lápices de colores y luego lo pasé a ordenador y ahí lo retoqué en fotos o seguir pintando con pintura digital encima el problema es que hacer esas cosas con lo mal pagada que está la profesión y tal pues no es muy factible a día de hoy entonces yo me pasé a digital básicamente porque el trabajo es el mismo pero no tienes que volver atrás tantas veces entonces puedes avanzar más rápido entonces la segunda portada es totalmente en digital lo que pasa es que claro como la primera estaba hecha en lápices de colores por lo tanto tengo por aquí los dibujos a lápices y tal y los bocetos también a lápices sí que los tengo por aquí en físico de la primera pero la segunda tuve que hacer un poco de imitar el estilo de la primera ya en digital que se puede hacer sin problema entonces a partir de ahí ya todo es digital pero sí que hay bocetos propiamente solo que en vez de estar en papel pues los tengo en un archivo digital como es normal pero es que hay bocetos del proceso de todo bueno pues os voy a presentar el baúl de los recuerdos madre aquí tengo todo todo lo que durante 20 años he hecho mira vais a tener suerte porque os voy a enseñar el cómic el cómic de Ineheim a ver espera bueno a ver esos primeros dibujos fueron vergonzosos así así vero puedo opinar yo le he dicho que para ser una persona como ella dice amateur dibuja muy bien o sea yo a la edad que ella empezó a dibujar probablemente dibujaba peor con 15 años que ella mira esto sí es un manuscrito mira este es o sea el día que tuve el sueño de Ineheim lo nada más levantarme lo escribí para que no se me olvidara pues esta es a ver si se ve esta es la hoja donde yo escribí que hay otras tres más porque me dio para mucho el sueño pues aquí escribí yo el sueño de Ineheim cuando me desperté por la mañana es una reliquia eso por lo nivel valdrá millones de dólares eso es un retiro algún día lo venderé luego o sea cuando porque yo claro pensaba escribir yo un libro de no decir una saga de tropecientas mil páginas con el sueño pero o sea fue un sueño y fue tan intenso y tan emocionante que dije no quiero perder esa sensación y entonces me lancé a escribirlo para que no se me olvidaba y lo que pasa es que yo veía como que había un hilo ahí donde tirar y empecé a tirar a tirar a tirar y hasta hoy entonces después del sueño empecé a escribir mira esto de aquí empecé a escribir un poco lo que sería la continuación del sueño y bueno así está hoy existe existe se puede tocar mira este fue el primer dibujo que hice de los personajes de Nighthide que chulo es súper infantil vale porque lo hice con 18 años entonces que bueno luego hacía cosas con tinta china como este dibujo de de Nighthide Sagan en Karajan ostras pero esto con cuántos años lo dices tú que lo has hecho esto este lo hice con 20 con 20 años yo creo que dibuja bien con 20 años claro ese se puede usar para ilustrar de verdad algo si mira este por ejemplo de 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 del Palacio de Hielo también me gustaba mucho de que chulo de Elsa despertándose ahí en orquín al fondo y tal bueno yo iba haciendo ahí mis dibujitos y ah mira tengo aquí el boceto de la portada que dice el boceto de de Elsa que guay es es que es el mismo rollo lo cambiamos un poquillo ahí la bueno la tuya está chill la de la versión de final está más chill la más tranquila la que yo hice la que yo hice de Vilar mira esto era lo que yo pedí para la contraportada claro pero ese no me lo pasaron fíjate claro y que era es verdad que era un poco Disneylandia pero bueno es que parece el castillo de Disney o sea es que total bueno mira este es muy divertido que es el estudio de alturas porque estabas haciendo la estructura de los personajes y voy a tener que marchar entonces os dejo que termineis la charla con la gente que importa de verdad y os saludo y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado no hombre tranquilo además tenemos que ir cerrando también todos un poquito porque yo podría estar aquí horas porque vamos con esto el confinamiento esto me falta aquí algo para beber pero bueno muchísimas gracias de verdad un abrazo a todos y espero captar ese juego rápidamente yo soy el primero en la lista de probarlo si yo sé que yo aquí pinto poco hace poco ya que asumí mi papel de agregario pero bueno venga pues adiós 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 muchas gracias Kike por todo bueno como le decía Kike estamos realmente acabando quería preguntaros a los tres ya Kike se ha ido se ha escapado de la última pregunta vuestro personaje favorito siempre me viene esta pregunta a la cabeza porque decía creo que era Uderzo que a él le gustaba el personaje que le gustaba dibujar era Obelix por sus formas redondeadas que parecía mucho más bueno y que de hecho le era mucho más fácil que dibujar a Asterix y me gustaría preguntarte a ti Vero cuál es tu personaje de los que has dibujado con todo incluido en el juego cuál es el personaje que más te ha gustado y Aranzazu ya que estamos intentamos aprovechar cuál es el personaje que más le ha gustado escribir de todos los que ha escrito tiene que quedarse con uno y esto no vale que eso es como papá o mamá que son mis hijos no te voy a decir uno me voy a mojar venga venga vale venga Vero tú primero ¿quién? venga una una de los dos vale yo a mí de todos los que he dibujado incluyendo las portadas de los dos libros en el juego Soren del segundo libro pero porque es mi personaje favorito de todos o sea me flipa me flipa porque me parece un tío súper complejo y súper atractivo o sea el combo total y me gustó mucho y mira que en la portada no le dimos muchas vueltas porque salió a la primera lo único que me dijo es que le hiciera un poquito más flaquito y ya está pero desde el primer el primero que dibujé fue Aem y luego recordemos no lo había leído todavía el libro luego leyendo el libro dije es que ese tema me gustaba de todos de principio a final sí Soren me gustó mucho como lo dibujaste me gustó mucho pues a ver yo mi niño bonito es que es Jorn no puedo evitarlo es que a Jorn o sea a ver a Elsa y Saga los tengo muy adentro pero es que a Jorn lo tengo incrustado en el corazón de verdad incrustado o sea es un personaje que es que me me tocó por dentro de verdad o sea por bueno es que me voy me voy yo cuento pero bueno a ver es un personaje que sufre tanto y tiene un espíritu de sacrificio tan grande que eso me en cierta manera me destrozó por dentro al escribir y yo siempre lo digo y es verdad que yo nunca he llorado escribiendo o sea yo no soy una persona de llorar en general no soy una persona muy sensible ni nada no o sea creo que una vez solo se me escapó una lágrima leyendo un libro o sea que escribiendo eso todavía más difícil que se ocurra y y escribiendo una escena del azul y los cuervos se me escaparon las lágrimas es un personaje para mí es verdad que Jorn es que es un personaje que bueno que para mí no tiene paragón ¿sabes? dentro de Nenheim voy a tener que subir el libro unas cuantas posiciones porque súbelo súbelo sí y Soren es un personaje que mola mucho también es bueno es que en el actor y los cuervos estimulan tantos personajes es verdad pero es que la verdad es que no puedes decir nada porque te cargas el libro lo spoileas es que el actor y los cuervos lo malo que tiene el actor y los cuervos es que es un libro lleno de spoilers porque no puedes decir nada porque suceden tantas cosas y hay tantas sorpresas tantos golpes de tiromón como suele decirse ¿no? plot twist que no puedes hablar mucho de las cosas que pasan porque si no haces spoiler voy a confesar yo el mío bueno el mío estaba siempre he tenido dudas entre Jof madre mía Jof de Akulu vale por favor nombres más fáciles te lo pido por favor Pepe y Juan no 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 pueden ser vikingos pero para que tengan no sé si quería decir algo y estaba entre él y Sifri pero creo que al final me he decandado por Sifri no sé si decir por qué con Aranzazu creo que lo hemos hablado igual un poquito por DM algunas veces por Twitter y es que me gusta mucho por el aspecto trágico que tiene y además que va como a lo largo de todo el primer libro y y no puedo decir nada más es que no puedo con el azul y los cuervos te vas a hinchar ahí venlo subiendo ya te he dicho ven más es que le prometí a Moral leerme el libro que es el problema pues sí bueno yo creo que Vero es uno de Sigfrey es uno de los personajes que más disfruto dibujando yo creo guapo el chico claro es que sí perdóname es mi personaje favorito pero lo que pasa es que global no pero por goleada pero Sigfried es un personaje también que mola porque es súper noble y súper sufridor también el pobre es un momento en el que dices ya yo le ganaba el pupas porque el pobre estaba siempre herido o tal siempre estaba chupo el volumen pero a mí es que ya el momento de seriedad físicas me dan igual pero ya el momento en el que el momento cuidado 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 el momento Neimheim vale el momento Neimheim ya me parece decir ya basta ya basta con el pobre muchacho no puede no hay que parar con el pobre con el sufrimiento bueno yo no tengo nada más que decir no sé si queréis comentar algo vosotras les voy a enseñar el cómic no ya todo lo que quieras empezaba aquí y luego y ya nada llegué dos páginas más bueno pues es que la muerte negra eso ya tenemos tres de treinta y dos no hace falta tres de treinta y dos treinta y dos trescientas veinte no sé qué tal lo habéis pasado si esto ha estado bien o si habéis dado un momento en el que madre mía qué tostón yo os agradezco que estéis aquí y que hayáis dedicado un fin de semana a charlar con nosotros y no tengo mucho más que decir subiré el libro unos cuantos escalones que lo tengo lo que pasa que bueno Taco ya lo sabe es decir el momento está metido en una caja porque nos vamos a mudar y así que de momento necesito que haya cosas en cajas y una vez son los libros y así que bueno tendrías que hacer la caja y no sé si queréis decir algo nada no bueno a mí decir por parte de Vero que jo pues que que siempre me ha flipado la sintonía que tenemos o sea que no no si no no de hecho parece que ha pasado todo la vida lo digo de verdad la sensación es decir yo la sensación que tuve cuando estaba preparando esto lo voy a poner entre comillas digo se tienen que conocer de algo es decir no sé de hecho fijaos que la primera pregunta que hice en vuestra relación en relación a vosotras era que por qué Arantxa escogió a a Vero y no era así es decir me ha quedado claro que no os conocéis hasta el momento en el en la en la presentación en el museo romántico que bonito no pues es que creo pensándolo creo que físicamente solo hemos coincidido dos veces dos veces en el museo y creo que cuando viniste a Valencia a la casa del libro sí el resto pues nada de Twitter que te crío y Whatsapp y ya está es que tampoco pero bueno que no hace falta más tampoco cuando tenemos que asentarnos para trabajar nos juntamos y trabajamos y mientras tanto nos pasamos un meme no pero que es que es una gozada de verdad o sea sobre todo para mí que soy una persona tan pues eso desgraciadamente tan exigente ¿sabes? haber dado con una persona que no se toma mal las cosas porque porque a lo mejor otra otro artista me habría mandado la mierda mil años ¿sabes? ¿sabes lo que pasa? que 13 años trabajando de diseñadora gráfica en agencias ya lo curte mucho nunca yo he hecho de dale otra vuelta pásame cambios y tal es lo que te digo digo cuando ves dale otra vuelta porque me sale a mí del plingo pues se sienta mal pero cuando es mira tenemos que cambiar esto por esto por esto por esto fíjate aquí está el texto y tal es distinto y al final yo no me caso con mi trabajo ni nada mi trabajo es para ti porque me estás pagando para ello chica tranquilamente yo mientras me lo razones y estemos de buen rollo no hay problema y yo de momento ni un problema ni un medio tenemos que dedicar extra de trabajo pero luego también yo también me pongo y hago cambios aparte porque lo quiero mejorar con las cartas nos ha pasado bueno las cerradas y las he vuelto a abrir yo también tengo que decir que como yo también soy diseñadora gráfica y sé lo que es eso intento cuando un trabajo está cerrado para mí es como una especie de sagrado ya no puedes volver atrás porque es una puñeta muy grande para el que hace el trabajo y a Vero le hice volver atrás con un dibujo que ya estaba cerrado el de Jogla Color precisamente pero bueno me perdono hacemos contigo hago excepción es un gustazo y sabes que te debo un montón de cosas así que nada terminamos con esta nota bonita podéis poner musiquita de esta de cosas de casa y tal bueno pues nada muchas gracias lo he dicho muchas gracias a la gente que ha estado aguantando bueno aguantando esto es totalmente voluntario vernos y mucha gente gracias a la gente que lo escucha en el podcast que intentaremos cuadrarlo para la publicación del 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 juego de mesa vale y poco más vale nos vamos me vuelvo con Fran para darle las gracias a Bucaneros del Roll que nos han permitido estas casi dos horitas y bueno Fran un placer teneros por aquí que por supuesto estáis invitados para volver cuando queráis y que y que la charla ha sido súper interesante en serio me ha parecido una maravilla me he divertido muchísimo no había leído los libros y ahora tengo muchas ganas de leerlos probablemente me los acabe buscando en en digital que ahora estoy leyendo mucho en digital a no ser que la autora prefiera en físico yo lo recomiendo en físico siempre la verdad pero yo es que soy muy de papel yo soy muy de papel y yo necesito tocar los libros o leerlos de hecho eres como yo eres como la bolsa todo lo que tú quieras las cosas existen cuando las tocas exacto aunque no se te vea porque estoy yo aquí se puede comprar por lo que he visto en cualquier tienda en físico en cualquier librería si no lo tienen te lo traen en dos días porque lo bueno que tiene Penguín es que tiene una distribución buenísima yo creo que son lo mejores pues entonces estaremos atentos a ello porque yo siempre digo además que el libro la ventaja que tiene es que os lo puedo dedicar y os lo puedo lacrar que es lo más interesante el sello yo quiero nuestra gente nuestra gente ya lo que estén escuchando pues ya saben que hay una promesa de que si tenemos el libro en físico y te encontramos en algún sitio ahí la creen totalmente pues en serio pues muchísimas gracias por haber estado aquí no sé si quieres si quieres añadir algo más a todo esto o si no pues nos vamos despidiendo nada nos vamos despidiendo que esta gente como decían en las películas antiguas esta gente tendrá que cenar tendrá que cenar esas cosas pues un placer y lo dicho estáis invitados cuando queráis pasar por Bunganeros de acuerdo muchas gracias a vosotros y nos vamos viendo por ahí hasta luego adiós de acuerdo de acuerdo